¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otro capítulo del Comunicaciones Santa Lucía se vuelve a escribir. Santa Lucía que no conoce aún la derrota en el clausura. Mario Acevedo es su nuevo director técnico. Y es que los jaguares tienen una gran responsabilidad de venir a la capital para enfrentar a los albos. Que están en segundo lugar con el regreso del talentoso mediocampista brasileño Rafinha. Las posibilidades de los lucianos de un buen resultado de visita. Crece al tener de regreso a su hombre orquesta en el mediocampo. ¿Cómo están? Es la jornada número 4 de visita. Los lucianos a los albos, a los cremas, comunicaciones. Quienes están en el segundo lugar. Oscar Dervalle, Freddy Burgos, Rigoberto Lachula Gómez. Tendremos el enorme gusto junto a Sandy Gómez de llevarles toda la emoción de este encuentro. Recibimos primero el saludo y el pequeño análisis de Rigoberto Lachula Gómez. ¿Cómo va, Rigo? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, profe Sandy. Sandy, un placer a todos donde quiera que nos estén sintonizando. Y esperando de que este partido sea del agrado de todos los que estén viendo este partido. Seguro que va a ser emocionante. Comunicaciones es un equipo que va a proponer, que va a ir en busca de esos tres puntos. Sí, Santa Lucía, con un entrenador joven que en esta temporada está haciendo su debut como entrenador de Liga Nacional junto a Duay Pesarosi. Deseando que también le vaya muy bien a estos dos jóvenes entrenadores y seguro van a venir a la capital a hacer un muy buen partido frente a comunicaciones. La experiencia del profesor Freddy Burgos y hoy tenemos algo muy especial. Tenemos a la primera árbitra y sigue en efecto, ese es el término correcto. Buenas tardes, profesor Freddy. Un enorme gusto saludarle. Muy buena tarde para todos los adicionados. Muy buena tarde de Oscar, Sandy. Sabemos de que esta es una jornada agradable y no sorpresiva con la situación de la designación de Astrid Germán. Es la oportunidad que están teniendo ahora todas las mujeres a nivel mundial. Y Astrid es una señorita que se ha preocupado, ha tratado de ir avanzando, viendo si logra sus metas. Y creo que estas son oportunidades. Hoy la tendremos en este encuentro. Y esperando el apoyo de su cuarteta arbitral para este encuentro. Y justo en referencia a eso, desde ya hacemos un saludo muy cordial en nombre de Televisiete en el Día Internacional de la Mujer, en vísperas del mismo, que se va a celebrar el 8 de marzo, es decir, el próximo lunes. Santa Lucía viene de empatar en casa contra Shela. Dos empates y una victoria es el saldo de los jaguares tras tres jornadas, mientras que los cremas se han encontrado con un común denominador en tres jornadas iniciales. Los salvos empiezan ganando, pero sufren horrores para mantener una ventaja. En la jornada número uno contra Shela, el gol de la victoria llegó al minuto cincuenta y nueve. En la jornada número dos, llegó al minuto noventa el gol de Umaña para ganarle a Antigua. Y a mitad de semana, un penal también en el epílogo del encuentro. Es decir, al minuto noventa para rescatar un empate en Iztapa. Han recibido seis goles en tres fechas. Es un equipo que así como mete goles, también lo recibe. Es un equipo que anota muchos goles, pero sí le anotan también. Yo creo que es un punto de equilibrio que tiene que encontrar el equipo de Mauricio Tapia. Lo importante de todo es que han sido buenos resultados dentro de todo. Ha sido, creo que un buen inicio de comunicaciones. Es mejor ganando, es mejor no ir perdiendo para ir mejorando. Yo creo que ese es algo de lo positivo que puede ir rescatando el entrenador Mauricio Tapia de este comunicaciones. Y por el lado de Santa Lucía, en tres jornadas han empatado en dos ocasiones a cero y han ganado. En la primera jornada ganaron la carencia de goles. Tiene un enigma en los lucianos. ¿Quién será el hombre a tomar esa responsabilidad? Bueno, tiene jugadores importantes en el ataque, empezando con Porras, con Lástima que se lesionó también el brasileño. Pero también tiene en la banca a un jugador que ya conoce el medio. Ya ha sido un jugador importante dentro de algunos equipos en Guatemala, como es Acuña. Es un delantero que sabe qué es lo que es jugar en este torneo. Así es que creo que Santa Lucía, dentro de todo, en ese armado, en esa búsqueda de parte de Mario Acevedo, de encontrar el once ideal en su equipo, la idea, sí tuvo bastante tiempo para ir amalgamando su grupo. Creo que ha encontrado dentro de todo también una buena respuesta de sus jugadores, porque no ha encontrado la derrota. Han sido importantes puntos que ha conseguido, a pesar de que están en una zona delicada, que tienen que aprovechar en cada jornada, ahí sí que sacar lo mejor y sacar el máximo de puntos posibles, porque con un traspiés que puedan tener, se mete en una zona muy complicada que es la del descenso. Profesor, es nuevo el nombre de Astrid Gramajo, pero ¿qué referencia podemos tener de esta dama que rompe los paradigmas y se convierte en la primer dama en ser árbitra central de un encuentro? Ya lo había hecho también en una jornada previa, pero ¿cuál es la historia detrás de Astrid Gramajo? Sí, Astrid Gramajo es originario de Salamá, su asesor o el que la descubrió, podríamos decir, fue el profesor Turcios, y ella ha participado en varios premundiales, ha estado en Jamaica, en Trinidad y Tobago, le ha dirigido a Cuba, y en esta oportunidad creo que FIFA está viendo con buenos ojos darles un lugar, un espacio a las mujeres. Ahora depende de ellas no desaprovechar esa oportunidad. Astrid, una señorita muy responsable, muy dedicada, y el carácter que ella tiene le ayuda también a mantener ese respeto, ese distanciamiento entre los varones. Entonces, ahora yo siempre manifiesto, todo depende del respeto que tengan los jugadores hacia ella, porque que no les va a extrañar que si alguien quiera salirse de los límites, pues para eso están las tarjetas, y no va a dudar en sacarlas. Pero considero que así como el primer encuentro que hubo un buen apoyo de los jugadores, hoy lo van a tener nuevamente, y confiamos, ya no es el primer encuentro, ya es un segundo encuentro que las cositas a mejorar que tuvo en su primera actuación, hoy tiene que corregirlas, y en cada encuentro tiene que ir corrigiendo para llegar a esa perfección que se camina a diario. ¿Qué tanto ha pesado la ausencia de Moscoso en el arco de comunicaciones? Yo siento que sí ha pesado mucho en el tema de que en el primer partido hizo cosas importantes, después va a selección, hace una muy buena participación en esa semana, en ese microciclo que tuvo el técnico Amarini Villatoro, y posteriormente vienen los partidos entre semanas, y ahí es donde le anotan a comunicaciones muchos goles para hacer comunicaciones, para el equipo que se ha diseñado para pelear el título, demasiado goles, pero sí creo que dentro del esquema o de la idea que tenía Mauricio Tapia, pues obviamente no estaba en sus planes en que la segunda jornada, o a partir de la segunda jornada, ni va a contar con un arquero que ha venido muy bien, y que se ha ganado la confianza del técnico, y que creo yo que le dio en el primer juego la solidez defensiva, le dio la tranquilidad, y que en estos últimos partidos pues no la he encontrado, ojalá de que Freddy retome esa calidad que tiene. Muy bien, los dejamos con el protocolo, y estaremos de regreso para entrar de lleno con el análisis del partido. de Guatemala. de Guatemala. ¡Gracias por ver el video! 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 que al no tener, por ejemplo, mayor vocación defensiva... Deme un segundito, este es Oscar Santis con el servicio, la pelota fue muy pasada, viene el contragolpe efectuado por parte de los salvos, Corena en la buena habilitación, la sonrisa socarrona de Mauricio Tapia, pensando que algo mejor pudo haber hecho Santis. Prosigo con el comentario de Rafinha, que ahora al no tener tanta vocación defensiva, puede soltarse más, porque tiene detrás de él a Javier de la Aguila y a Brian Morales, para que él sea el acompañante de Porras y que esté más encargado del tema ofensivo y no tanto pensar en que tiene que defender, porque es un jugador muy talentoso. Y con respecto a la jugada de Oscar, creo que pudo haber hecho más, pero no llegaba nadie por el centro del área. El juego lo tiene Marford Russell, quería aguantar ese esférico, pero fue Brian Morales, el lanzamiento de costado, la tiene Junior, la pelota le supera, hace el esfuerzo para recuperar la media vuelta, el tiro rasante, y en el fondo espectacular se encuentra una vez más Braulio Linares. Ahí se aviva a Manfred en el saque de banda, creyendo los jugadores de Santa Lucía que se podían ellos quedar con el balón en el saque de banda. Vemos la repetición donde se quita a Tales Moreira y es su remate batibio a las manos del arquero Braulio Linares. La llegada es de Mafra y Qt, regresando al esférico donde se encuentra Tel Aguila. Decide hacer el servicio por el medio para Morales. El que acompaña es Chris Santos. Por el costado Kevin Ávila, un poco más adelantado, el servicio es largo y esto envía a la disputa y correr a todo galope a Mainor Asensio. Únicamente cruzando se encuentra el jugador José Pinto. Me llama la atención que tiene un diseño las medias a los costados de comunicaciones. No sé si Sandy o Rigo nos pueden ilustrar acerca de qué es ese diseño, esos ribetes que se encuentran a los costados de las medias, de la indumentaria, de los albos. Bien en la recepción se encuentra Robles Mal en la entrega, recuperación de balón número uno para A del Águila. Vuelve a cortar ese ímpetuado ofensivo, la tiene José Corena, moviéndose por la media cancha, empujón, la pelota impactó en Gramajo, por lo menos esa sensación daba. Sí, pero no, si hubiera impactado en el cuerpo de Astrid, tenía que ser ovar una tierra, pero fue en el jugador de Santa Lucía, por lo tanto dio continuidad en el juego. Humana, el capitán en combinación con Rafa Morales, más abierto, pierde la vertical Junior, hace el esfuerzo, Gramajo ha indicado que es una falta, Kendall Errarte que conoce muy bien esta institución. Sí, aparte es un jugador que lo está improvisando Mario, ya lo conoce también de años a Kendall, que no es desconocida de esa posición, que le da una muy buena salida, es rápido y ahí se juega el uno contra uno, contra un jugador que no solo es habilidoso, sino que también es muy potente y rápido, como es Junior Lacalle. Rossell recupera en su propio terreno, la partida de atrás hacia adelante es del colombiano, Agustín Herrera interviene por primera ocasión, llegamos a ocho minutos de juego, cero a cero el marcador, servicio en el área grande, sobre la marcha, gol, 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 gol blanco, gol del colombiano José Corea, lo hizo al minuto ocho de juego, pero todo parte desde esta habitación, vean cómo sigue corriendo, nunca se detiene, él va corriendo vertical, llega al centro de la 16.50, hace el movimiento, se adelanta, no le pega con la mejor superficie, pero lo suficiente para poner la apertura al marcador, en ocho minutos, la tercera llegada de comunicaciones termina en el fondo. Para eso lo trajo el entrenador Mauricio Tapia, para que venga no solo a aportar en el tema defensivo, en la recuperación del balón, sino que en ofensiva, porque son características de Corea, él mismo pasó el balón a Agustín, Agustín abrió para que tanto Santis como Steven Robles, jugaran entre sí, y quien llegó al espacio, como usted bien lo mencionaba Oscar, era Corea, que se anticipa ante la marca, y con el borde interno golpea el balón, un muy buen centro de parte de Steven Robles, que encuentra nada más el borde interno de Corea, que llega solo, solo sin la marca, le anticipa muy bien a su marcador, y la manda al fondo de la red a los ocho minutos. Corea demuestra la capacidad que tiene, repito, no solo de recuperar, sino que también de pisar el área, que es lo más importante hoy en día, de un jugador que necesita comunicaciones. Sandy ya había tenido una doble intervención, previo a los nueve minutos de juego, antes de esta anotación, llegadas de comunicaciones, y al fin, en antes de diez minutos, ya estaré con su comentario, porque aquí irrumpe hacia ofensiva, el número dieciocho es Oscar Santis, veremos que decide, y otra vez decide ir rumbo a Arco, así que dentro de las estadísticas, de José Corea, aparte de anotaciones, por la vía aérea, y con el pecho, podemos anotar este gol, con el ojo del pie derecho. Podría ser, pero lo más importante que fue gol, yo sí veo que en la repetición, bajo el bordita. Sí, adelante Sandy. Así es Oscar, usted menciona bien, ya había tenido una participación incisiva, previo a ese gol, y creo que lo que más se destaca, es que él es precisamente, el que inicia la jugada, son aproximadamente cinco toques, los que hace comunicaciones, gestando, pues toda esa construcción, previo al gol, hay que mencionar, lo que bien decía la chula, un buen centro por parte de Robles, y nada que decir, en cuanto a la definición de Corea, me parece excelente, y además, pues prácticamente debutando, con gol, porque ya lo había hecho, en la jornada número uno, pero hoy, pues es su primer gol, vestido de comunicaciones, y bien por el colombiano. Rodrigo Saravia, mucha movilidad, por parte de los blancos, un toque, y todos se están moviendo, todos quieren ser partícipes, del juego colectivo. Ha sido una característica, de comunicación, en los primeros minutos, donde toma la rienda del juego, donde todos son participativos, y eso es importante, para que el juego, en construcción, pues obviamente, en ofensiva comunicaciones, se vea bien, después de los 15, 20 minutos, como que bajan el ritmo, y es ahí donde aprovechan, los equipos, con que ha enfrentado, nuevamente comunicaciones, arranca rápido, ganando, y eso es bueno, para lo que viene, en sí, del partido. Y es que ese no es, el problema de comunicaciones, el problema de comunicaciones, es mantener, esa diferencia, porque siempre ha aperturado, incluyendo ya, esa jornada número 4, en las tres previas, siempre han sido, ellos los primeros, en hacer una anotación. Sí, aquí, y de local, vuelve a, a suceder lo mismo, que en el primer partido, donde ellos fueron, los que encimaron, al equipo de Echelajú, en ese entonces, y rápido, se pusieron al frente, hoy, no es la excepción, hoy vuelven a tener, la posesión de la pelota, tienen mucha movilidad, encuentran el gol, y ojalá, de que este mismo ritmo, lo mantengan, porque esa es la, la condición, que tiene que prevalecer, de parte de comunicaciones, en ese, en ese rubro, que es la, la localía, para ellos. Robles con el servicio, es muy pasado, ni para el Team Herrera, ni para Junior, que venía, en la parte final, de esta jugada, cuando vemos, la reiteración, del crecimiento, de la anotación, pero vean el movimiento, que hace José Corena, se sigue desplazando, sigue corriendo vertical, aquí la detiene bien, Steven Robles, poniendo el servicio, al corazón del área, y ya estaba listo, y también hace, ese movimiento, para adelantarse, al zaguero, Crisanto, así que, muchos movimientos, con el balón, sin el esférico, formidable, lo del mediocampista, colombiano. Sí, y hay algo, curioso, en la jugada, porque defensivamente, el equipo de, de Santa Lucía, sigue marca, en cuanto al, al hombre, por ejemplo, el brasileño, Tales Moreira, sigue con, con la, la marcación, de Agustín, por eso se cruza, este, Crisanto, se cruzan de, de posición, y por eso cae, por el lado derecho, el jugador Crisanto, que es zurdo, y ahí donde le anticipa, yo creo que ese tipo, de, de movimientos, pueden causarle, mucho daño, a una, línea defensiva, de Santa Lucía, que va a seguir el hombre, por lo visto, por lo que sucedió, en la jugada, y por eso es que, hay confusiones, dentro de, de la zona central, y es ahí donde la aprovecha, el jugador Corea, usted que es mero guapachoso, puede hacer el bailecito de Corea, no, mejor no, mejor me quedo aquí, así tranquilo, aquí está el tanque, que también ya se ha puesto de pie, que podemos hablar, Dwight, el pesaroso, y usted, compañero de mil batallas, de Dwight, sí, 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 este, pues igual, hablar cosas importantes de él, pero sobre todo, desearle lo mejor, una dupla importante, que se conoce muy bien, que es Dwight y Mario, pues, desearle siempre lo mejor, un gran amigo, y sobre todo, un gran profesional, que eso es lo más importante, dentro del fútbol. Corea hace impactar la pelota, en Kevin Ávila, el servicio de manos, bien en la recepción, Steven Rowles, llegamos a 14 minutos de juego, desde el minuto 8, está arriba en el marcador, asistencia de este hombre, el rubio, el que recibe el esférico, anotación de José Corea, la tiene Tales, el hombre fuerte de la zona defensiva, por el medio para Mafra y QT, detiene su accionar, el que recibe de nuevo Tales, el brasileño decide ir aún más atrás, con Braulio Linares, Braulio, este es Santo Crisanto, el central zurdo, combinándose, y en la salida, la tiene Tales, Tales, por el lado, donde se encuentra Kendall Errarte, el servicio al vacío, el rechazo, por parte de comunicaciones, a la media cancha, nadie tiene claridad en el esférico, únicamente Ángel Porras, que se desconcentró por un segundo, y viene contra su ex compañero, en Antigua Guatemala, José Pinto, la pelota se pierde por el costado, Kevin Ávila, a efectuar el movimiento lateral, aquí está Kevin, caminando, y viendo quién puede ir en ofensiva, Porras ganó en el juego aéreo, Tomás Fricuté tocó de primera intención, viene Steven Robles para defender, y sacar la pelota, en donde se encuentra, la aspiración ofensiva para los jaguares, usted puede formar parte de esta transmisión, numeral Cremas S. Lucía C7, queremos saber dónde se encuentra, envíe su saludo, su opinión, acerca de estos primeros 15 minutos de juego, los cuales, en realidad, la acerida ha estado formidable. Sí, hasta el momento, los desplazamientos, tal vez es de corregirle, pero ese es papel del asesor, o en este caso, del inspector, que está ahí, dentro del delantero del juego, pero lo importante, es que los jugadores, se están dedicando, precisamente, a jugar, y se olvidaron, que en esta oportunidad, la autoridad es una mujer, entonces, eso, le va a ayudar a ella, a poder aplicar las reglas del juego, de acuerdo a las interpretaciones, que ella vaya a tener. Perfecto, en producción, nos han asesorado, y resulta ser la marca, de las medias, muchísimas gracias, excelente trabajo, de la gente de producción, que nos indica, que es en efecto, la marca, muy vistoso, por cierto, porque rápido, llama la atención, algo que no habíamos visto, en semanas anteriores, en el atuendo deportivo, de comunicaciones, saque de manos, este es Maffer y Qt, la pelota va por arriba, quien le pone la cabeza, es Samayoa, de primera intención, el toque, a profundidad, aquí viene Santis, va a ganar en la velocidad, se detiene, no tiene los números a favor, ahora, hacia atrás, viene el esférico, Maffer Russell se detiene, y cachetea el esférico, y otra vez, lo hacemos de nuevo, en la tercera intervención, en el fondo, en donde se tiene que, multiplicar el guardameta Linares. Donde parecía que no era, una jugada peligrosa, para comunicaciones, en velocidad, gana Santis, creo que se equivoca, en anticipar, por ejemplo, el pase, creo que tenía que encarar, más a Crisantos, que venía incluso, este, casi cayéndose, y ahí donde cede el balón, a Manfred, este como derecho, pues intenta buscar, el palo más largo, más lejano, en este caso, de Braulio Linares, pero, el tiro va suave, creo que, el pelón, tenía que, ir a encarar, a Crisantos, jugar el uno contra uno, o esperar un movimiento, de Agustín, para cederle, ese espacio, ese, ese espacio, dejado en sí, por el central, porque lo sigue, para donde vaya, Agustín Herrera, lo sigue, Tales Moreira, entonces, esos movimientos, los tiene que aprovechar, tanto Crisantos, perdón, Junior Lacayo, como también Oscar Santis, para ganar en diagonales, y poder rematar, con más potencia, a la portería, y así sorprender, a Linares, ese disparo suave, como lo intentó, en este caso, Manfred, Sandy, si bien es cierto, en 17 minutos de juego, los jaguares, no han tenido, con mucha frecuencia, el esférico, pero, parecía que cuando lo tenían, al inicio del partido, eran un poco más ordenados, pero ahora, el orden, parece que ha migrado, hacia comunicaciones, quienes son los ordenados, así es, yo creo que, en los primeros minutos, tal vez estaba, un poco mejor parado, el cuadro de Santa Lucía, pero me parece, que el dinamismo, y el hecho, de que comunicaciones, tiene súper clara, su idea de juego, hace que se rompan, rápidamente, esas líneas, específicamente, la defensiva, y creo que, después del primer gol, empieza a preocuparse, un poco Santa Lucía, y realmente Oscar, no es para menos, recordemos, que la primera jornada, ellos la ganan, cuando reciben, la visita de Antigua, y luego han sido, solamente empates, y en la lucha, por mantener la categoría, pues es preocupante, para ellos, y supongo, que eso también, los hace cometer, un poco, de desorden, en su dibujo táctico, Maynor Asensio, atrás, recibe la falta, tiene que mostrarse, un poco más, y conforme la pelota, pase por Rafinha, la claridad, de Santa Lucía, irá mejorando, seguro que sí, por eso lo mencionábamos, vemos la reputación, de la falta, donde toca, obviamente, Steven, el jugador Asensio, pero volviendo, al tema, en específico, de Rafinha, que es por donde, tiene que pasar la pelota, y, tanto Javier, como Brian, apenas tengan la pelota, tiene que buscarlo, tratar de conectarlo, a él, porque solo están jugando, con un delantero, que es Angel Corras, y si no, conectan con él, lo más rápido posible, obviamente, no van a tener, ninguna posibilidad, hasta ahora, la primera opción, nada más que tuvieron, ellos en un centro, y ahí no han podido, llegar al arco, de comunicación, Rafinha, la tiene y arranca, Sarabia en el enganche, la segunda vez, que le comete infracción, sin embargo, Gramajo dice, que sigamos jugando al fútbol, es Asensio, quien tiene en el esférico, servicio atrás, sobre la marcha, la prendió, de primera intención, Mafra Inculté, le pegó como venía, con el alma, sin embargo, no va rumbo a arco, cuando intenta, el equipo de Santa Lucía, cuando intenta, jugar o desbordar, y hacer, una serie de pases consecutivos, hieren al equipo, de comunicaciones, eso es lo que tiene, que prevalecer, en el juego, en ofensiva, de parte de Santa Lucía, al no tener la pelota, y robarla, esas transiciones, tienen que ser, obviamente rápidas, pero si, con una idea clara, de poderle, hacer daño, a la portería definitiva, de Freitas, cremas, y Santa Lucía, se enfrentaron, por primera vez, en torneos cortos, cuando se enfrentaron, en el Carlos Salazar, hijo, en Mazatenango, en aquel tiempo, no estaba disponible, el estadio de Santa Lucía, que jugaban, en el que todavía, sigue siendo, el hipódromo, Ricardo Muñoz Galvez, así que el primer partido, en liga nacional, en torneos cortos, usted disputó, ese partido seguro, no? Puede ser, no, no tengo, la memoria, sí, yo creo que sí, puede ser, por eso es que digo, puede ser, este, no, no tengo tan presente, ese momento, fue el 31 de julio, de 1999, le tiene Oscar Santis, Santis, cachetear el técnico, la recibe bien, Herrera en el amag, el disparo, gol, 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 gol de Agustín Herrera, de nuevo, en un servicio, soberbio, de Oscar Santis, viene a la recepción, y la frialdad, de un killer, de un matador, levanta la mano, totalmente habilitado, viene en esta ocasión, Santis, flotando el esférico, la recibe con la pierna derecha, tira un amague, y después el latigazo, a media altura, en el rincón, justo donde el chino, tiene la tienda, en la esquina, papá, el marcador, 2 a 0. Ahí, la tranquilidad, la claridad que tiene, Santis, de poder, cederle el balón, a Agustín Herrera, y Agustín, con la frialdad, con el talento que tiene, y sobre todo, el olfato goleador, y con las facilidades, que le está dando, la defensiva de Santa Lucía, pues obviamente, se da ese lujo, de poder quitarse, con un amague, a Brian Morales, que pasa de largo, nunca, nunca se frena, y Agustín, fiel a Issa, que a sus características, remata potente, al primer palo, y anota el segundo gol, pero, hasta ahora, ha dejado, mucho que desear, el equipo Luciano, porque, le ha cedido, demasiado espacio, a un equipo de comunicaciones, le da la facilidad, de poder levantar la cara, a cualquier jugador, no hay una presión, en el medio campo, y tanto Santis, como la Callo, más el, del lado derecho, donde está, este Santis, por ahí, donde se genera, el juego ofensivo, de comunicaciones, y eso, hasta ahora, ha sido la ruta, que, que no solo ha llegado al gol, sino que, la ruta más clara, como en este caso, y la ruta, continúa siendo, a través del número 18, que encara, Steven Robles acompaña, el centro, vuelve a ser pasado, Brian con el cabezazo, sobre la marcha, el bombazo, que intentaba el rubio, Steven Robles, parecía que había, desviación en el camino, y en efecto, así lo está indicando, Gramajo, tiro de esquina, Freddy, ¿cuántos correns? primer chaca de esquina, que le corresponde, comunicaciones, aquí está Oscar Santis, que ha estado, muy involucrado, en los primeros 23 minutos, de juego, Braulio Linares, ya no quiere saber, prácticamente nada, únicamente que se acabe, ese primer tiempo, porque cuánta llegada, ha hecho comunicaciones, han sido muy eficientes, y ha resultado, de anotación, jugada preparada, la recibe, el tico, Santis con toda la libertad, el número 18, el centro arrasante, vuelve a recortar, pecho, profundidad, servicio por abajo, vuelve a impactar, en la saga de, los jaguares, y lo hacemos de nuevo, en 23 minutos de juego, el tiro de esquina, el mismo ya se ha efectuado, vuelve a recibir, Oscar Santis, el centro, impacta, en Kevin Avila, Maverick Russell, va atrás con Steven Robles, y de seguro, el pase es lateral, y en efecto, la tiene José Pinto, todos los hombres, del terreno de juego, estaban afincados, en terreno jaguar, Junior, Junior, en una serie de movimientos, atrás, no puede pegarle, con claridad, Sarabia, José Corena, en un alto gesto técnico, a media altura, el que recibía, era Santis, en espacio muy reducido, la cabeza de Elting Herrera, Kendall Errard, en un movimiento de desesperación, para poder rechazar el esférico, recibe Russell, se pone coqueto, Robles batallando contra dos, tocan y se mueven los salvos, Sarabia, de nuevo para Robles, que ahora si decide hacer el servicio, es pasado, antes la cabeza de Brian Morales, pero a un servicio de manos, hasta ahora, comunicaciones ha hecho, en 25 minutos, lo que ha querido, porque Santa Lucía, lo ha dejado, en los tiros de esquina, parece, algo curioso, tuvo tres opciones, Oscar Santis, para poder, centrar, hacia los ofensivos, que tenía, solo levantar la pelota, y remató potente, yo creo que no le sacó provecho, en las tres opciones que tuvo, porque la hizo doble, después le cedieron el pase, y remató, las dos veces continuas, al primer palo fuerte, si solo, este, levanta la pelota, llegarían, varios compañeros, que estaban solos ahí, pero, es algo curioso, puede ser, de que es una característica de él, o simplemente, es una jugada ya, preparada, de parte de comunicaciones. Comunicaciones, en los últimos minutos, pareciera que llega, con mucha facilidad, llega a placer, el córner, el primero desde el vértice, izquierdo, mal servicio, sin embargo, estaba buscando, una pierna, que acompañara, ahora si, el partido nos permite, recibir el comentario, y el análisis, de la segunda anotación, de los cremas, Sánchez, Sánchez, adelante. algo cierto, Agustín, levantaba la mano, yo creo que, si todos lo vimos, no entiendo, cómo los defensores, de Santa Lucía, incluso, el contención, no pudo bajar, a tratar de hacer, una mejor cobertura, dándose cuenta, que el team, se perfilaba, incluso hasta, levantando la mano, para intentar, hacer la anotación, algo más, que me gustaría agregar, Oscar, usted está acompañado, sin duda alguna, de un histórico, si, no cabe duda, voy a decir, porque, sabe que, don Freddy Burgos, fue el árbitro, del primer juego, en torneos cortos, de comunicaciones, y Santa Lucía, wow, mire, vaya dato, y cuando usted, me dijo histórico, yo veía, a la chula Gómez, y se me queda viendo, usted ya sabe, cómo es el de soberbio, y presumido, y termina siendo, mi compañero, a la derecha, y no a la izquierda, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por ese recuerdo, me tocó, me da sentimiento, escucharlo, porque la chula, pensó, que él era, pero muchísimas gracias, muy buena finta, de Sandy Gómez, buena la finta, me gustó, me gustó, aquí está Gramajo, interviniendo de nuevo, bien el manejo del encuentro, de Gramajo, verdad, si, hasta el momento, en lo poco que le hemos observado, sus ubicaciones, tiene que mejorarlas, porque en algunas oportunidades, ha estorbado, en una, hasta tuvo un pequeño empujón, con respeto, no se puede tomar como una agresión, pero es lo que se le puede, analizar hasta este momento, corregirle, sus ubicaciones, porque, está estorbando, trata de estar lo más cerca del juego, pero estar cerca del juego, no es tener un mejor ángulo, fueron 278 minutos, lo cual duró la imbatibilidad, del arco de Linares, en este torneo, hasta, estas dos anotaciones, conseguidas en la jornada, número cuatro, la tiene Asensio, bien de talón, Kevin Ávila, ingresa al área grande, diagonal hacia atrás, quien, ninguno, de sus compañeros de los jaguares, se adelanta, Crisanto, la tiene Rafinha, el habilidoso, Carioca, va por la banda de la izquierda, vuelve a recibir el capitán, se convierte en el centro de atracción, y aquí está el colombiano, despejando, se bota por la banda, el tinerrena, viene en el movimiento individual, dejando a Crisanto, y también vulnerable, el sector defensivo de los jaguares, el centro termina, tiro, uy, la midió mal, Linares, aún le da persecución, la pelota la rescata, Maffer Russell, llega una segunda intervención, tiene que acudir al talento, y movilizarse bien con los pies, para sacarle, Perico, creo que, le voy a quitar el creo, porque la verdad que, Santa Lucía, en defensa, ha dado todos, los espacios, habidos y por haber, para que comunicaciones, le haga daño, e incluso en esta jugada, que no tenía por donde, sacarle provecho a un tiro de esquina, lo consigue Maffer Russell, pero, en el uno contra uno, también Crisanto, frente a la alabanca, prácticamente de comunicaciones, tampoco, se imponen el uno contra uno, contra Agustín Herrera, centro, Linares, logra sacar el peligro, momentáneamente, Rodrigo Sarabia, con una finta, y se va hasta profundidad, a colgar el centro, Tales, tiene que desnucarse, para poner el servicio, en el otro sector, Russell, tiró una buena finta, el centro con la pierna izquierda, otra vez por arriba, Crisanto, dominando el espacio aéreo, sigue siendo para José Corea, hemos llegado a 29 y medio de juego, y aún arriba en el marcador están los locales, y ahí se da cuenta uno, la poca agresividad, que tiene el equipo Luciano, no, no intentan, este, ir a robar la pelota, como tiene que ser, simplemente, hacen sombra, y por eso, los jugadores de comunicaciones, pasean el balón, por donde quieren, y aún así, cuando tienen la pelota, tampoco son agresivos, para ir al ataque, simplemente, este, regalan, el balón, y es ahí, donde le hace daño, el equipo de comunicaciones, porque no tienen una referencia, de marca en ataque, para el equipo de comunicaciones, Freddy, ya es la segunda vez, es lo que mencionaba anteriormente, la ubicación, que está teniendo Astrid, está tratando de estar, lo más cerca, de la jugada, pero está descuidando, que esa cercanía, está estorbando, la misma, por lo tanto, debe de, de abrir su cancha, y tener un mejor ángulo, para obtener, esa mejor visión, y para poder sancionar las faltas, y cuando es muy lejos, de la jugada, y cuando es muy cerca, Freddy, la posición del árbitro, tiene que ser, donde tenga el mejor ángulo, si para ella tener el mejor ángulo, es estar, lejana de la jugada, ahí es donde va a poder juzgar, porque al estar muy cerca, su ángulo, es más reducido, y en algunas oportunidades, estorba, como lo que ha sucedido, hasta este momento, por lo tanto, ella tiene que buscar una posición, donde pueda apreciar mejor, las faltas, o pueda tener mejor, mejor espacio, para poder analizar, todo lo que vaya a suceder, vemos la repetición, muy bien profe, vemos la repetición, donde, este, Ávila, en vez de ir o encarar, va para atrás, va para atrás, deja que levante la vista, y encima, no hay nadie, que le cubra a Kendall, para, para que Agustín, solo reciba la pelota, y la mande al fondo de la red, el centro venía, como un pólido, venía muy fuerte, así que la pelota, se pierde, hasta el otro sector, 31 minutos de juego, y todos estos 31 minutos, han sido, únicamente de un color, y es color blanco, sí, seguro, hasta ahora, comunicaciones, amo y señor del juego, han hecho lo que han querido, con el equipo de Santa Lucía, y, hasta ahora, creo que más bien, poco le, le va, en cuanto a la desventaja, al equipo, de, con su mal guapa, porque, ha sido, sumamente superior, el equipo, de comunicaciones, junior, como una ráfaga, ingresa al área grande, el team, con la finta, del servicio, atrás, Manfred Russell, una gran jugada futbolera, que no termina, en anotación, y muy buena jugada, junior, al entrar al área, saben muy bien, de que si lo tocan, es penal, cede el balón a Agustín, que con una finta, le deja el balón servido, para que el remate, con el borde interno, de Manfred, y con la calidad que tiene, pues, busque el palo más lejano, del arquero Linares, pero, pasa, sobando por la parte externa, el paral, y se va, a la línea final, pero muy bien, comunicaciones, ha hecho todas las jugadas, en ataque, como que parecieran, entrenamiento, nada más, porque los jugadores, rivales, son los, los sombrean, y no son agresivos, repito, en la marca, por eso es que, hacen jugadas de fantasía, pasa la pelota, entre las piernas Agustín, para que, el remate, pues, obviamente, de Manfred, pues, se vaya, a un costado, de la portería. Sandy, y comunicaciones, en este primer tiempo, ha sido muy certero, en las ocasiones que ha llegado, y las que han sido claras de gol, en las dos veces que han llegado, las dos han terminado, en el fondo de la red. Sí, yo creo que, de alguna manera, tiene mucho que ver, si nos damos cuenta, más allá de que Tapia, constantemente, se encuentra haciendo, rotaciones, desde la jornada, número uno, yo creo que, sí cabe resaltar, que por lo menos, la media cancha, de este, de este compromiso, hablando, desde los, desde los mediocampistas, hasta los delanteros, es exactamente, la misma alineación, o los mismos hombres, que presentó, en la jornada, número uno, entonces, yo creo que ellos, de alguna manera, ya saben, Oscar, a lo que juegan, y creo que, destaca mucho, lo de Corena, lo de Russell, que son jugadores, con un toque, y con una clase, muy buena, a la hora de estar jugando, también, mencionar, y usted estaba preguntando, sobre lo de las medias, no sé si, ya lo agregó, es la marca, de las medias, de comunicaciones, ese dato, más, lo que yo mencionaba, del profesor, Freddy Burgos, agradecerle, a Pedro Saúl Ramírez, que siempre está muy atento, ahí en la labor, de producción, para enriquecer, siempre nuestras transmisiones, él me lo brindaba, así que, es la marca, de las medias, Oscar, a perfecto, excelente, dato, Sandy, y agregado a ello, son cuatro, los colombianos, que ahora han anotado, con la institución, de comunicaciones, Rojas, Jonathan Lozano, Vladimir Díaz, y sumamos el nombre, de José Corena, a ese listado, de privilegios, el primer tiro de esquina, en el partido, será para comunicaciones, en 34 minutos de juego, aquí está, Freddy Pérez, listos, para el juego aéreo, veremos si esta, puede ser la oportunidad, para los jaubares, intentar de, llegar con seguridad, y retar, al guardameta Pérez, Ramírez, y su sutileza, que se pone a disponibilidad, en esta aspiración ofensiva, la pelota llegó, al corazón del área, sale y acarrea la ofensiva, el hombre, de los bochis, Sinaloa, a toda velocidad, 35 años de él, y vean, se viene desplazando, a placer, Corina con el servicio, es pasado, Santis en la recepción, pero con toda la libertad, que va corriendo, Agustín Herrera, únicamente, se presume de dos cosas, uno, la gran condición física, pero también, le cedieron, todo el terreno de juego, toda la instalación deportiva, para que hiciera, a placer lo que quisiera, sí, en esa transición, que realiza Agustín Herrera, que encuentra, el rebote en el área, después del tiro de esquina, pues, tiene casi 80 metros, para recorrer, todo el campo, con el balón dominado, se le alarga un poco, pero, cuenta con, ahí sí, con la fortuna, de que el balón, le cae a Corena, que este intenta, se dé el balón, a un Oscar Santis, que, creo yo, que no está, en posición, de fuera de juego, pero, ya, le, le, le señalan, esa posición, pero, si no hubiera sido, una, muy buena opción, para comunicaciones, de ponerse el 3 a 0, pero, Santa Lucía, por los tres partidos anteriores, que llevaba, este, en cuanto a una defensiva, sólida, que no encontraba, que le encajara un gol, hoy, prácticamente, se ha descuidado mucho, y por eso, es que le ha cedido, todo el terreno de juego, y todas las jugadas, ofensivas, han sido para el equipo, creo. Bueno, se muestra, la primera tarjeta preventiva, histórico, adelante. Sí, al minuto, el jugador número 31, al minuto 36, la primera amonestación, ya, falta, falta repetitiva, del jugador, y en este caso, la posición que ella tiene, pues, ha juzgado, que primero, el jugador está buscando al jugador, y no al balón, y, efectivamente, en la jugada anterior, vemos, la posición que tenía, el árbitro asistente, en este caso, Julián Méndez, no fue la adecuada, para poder determinar, y juzgar, no había fuera de juego, cuando vimos la repetición, y cortó una posibilidad, que Comunicaciones hubiera tenido una, hubiera incrementado, sus anotaciones. Este es Brian Morales, Brian con el centro, es cerrado, Corena, rechazando, en el bote pronto, la revienta, por completo, Santis, viene otra vez, Santis, a rehacerse del esférico, ya superó la marcación, de Ávila, centro cruzado, nadie en el área grande, únicamente, Maffrey, Qt, con solvencia, y con sangre de cirujano, seguir jugando, hacia el frente, Morales, en la combinación abierta, con Del Águila, Del Águila pone pausa, en el camino, 37 minutos de juego, 2 a 0, continúa el marcador, Ángel Porras, tiene que bajar, hasta su propio terreno, para participar, de alguna forma, quien del errarte, desbordando, se vuelve a hacer del esférico, el último en tocar, la fuerza Arabia, Porras, de tres dedos, al tomo la central, donde está Brian Morales, Brian, toca en corto, de nuevo, para Ángel Porras, El Tico, Morales, abriendo, y haciendo la apertura, para Kendall Errarte, que ya visualizó, su objetivo, la pelota cruzada, no, llega al corazón del área, termina impactando, en el jugador blanco, se convierte, en tiro de esquina, ¿cuántos tiene Santa Lucía? Segundo saque de esquina, para Santa Lucía, contra cuatro, que ha hecho comunicaciones, de nuevo, Freddy Pérez, muy atento, que hasta ahora, no ha sido retado, no sé si ha llegado, un tiro al pórtico de Freddy, ya no tendremos que ver a los números, a mitad de tiempo, tiro de esquina, el segundo, para Santa Lucía, ustedes escuchan, toda la intimidad, de lo que sucede, en el área grande, Brian Morales, con incertidumbre, por lo menos, eso se ve, en su lenguaje corporal, Herrera rechaza, Santis, viene Rodrigo Sarabia, con seguridad, para Steven Robles, logra la habilitación, y corre, llega hasta la media cancha, Crisanto, se le pone frente, Maffer Russell, también ve la apertura, que ahora se ha modificado, de banda, Santis, Santis perdió, en esa combinación, es para Ávila, atrás con Kendall, que debe reventar la pelota, y de la misma forma, lo hace Michael Lumaña, en el fondo, Braulio Linares, sin ninguna complicación, después de, la segunda anotación, de comunicaciones, como que le bajó el ritmo, si es cierto, que encontró, en un par de jugadas, el poder aumentar, más el marcador, pero ya le bajó el ritmo, del equipo de comunicaciones, creo que, no debería, de, de ser intenso, debería de, seguir con la misma intensidad, seguir buscando, la tercera anotación, porque un gol, que pueda anotar, el equipo de Santa Lucía, puede incrementar, en ellos, un estado de ánimo, diferente, y pueden, llegar a complicarle, a comunicaciones, debido, a lo que se ha presentado, en los anteriores partidos, por eso es que, comunicaciones, tiene que seguir, luchando, para que, encuentre la tercera, anotación, y así, tener un margen, mucho mayor, y mejor, para manejar el partido. Este es Rafa Morales, Rafa, el zurdo, antigüeño, la peina, Herrera, bien corriendo, ahora, ahora está, Marford Bross, la tira por el costado, veremos, que lo que va a hacer, Santis, en el 1 a 1, utiliza la pierna, izquierda, el factor sorpresa, tiene muchas libertades, este jovencito de 21 años. Por ahí, ha sido todo, todos los ataques, de comunicaciones, que empiezan, del lado izquierdo, y terminan, con un cambio, de orientación, hacia él, que él, él es el que intenta, en el 1 contra 1, atacar, o a, a Kevin Avila, o a Crisanto, en este caso, intenta, llevar el balón, a su perfil, menos hábil, con comba, hacia adentro, buscando el, el poste más lejano, de, de Linares, este se le va abriendo el balón, y, y por eso se va al fondo, por, por línea final, pero, creo que la banda, ahí, por ahí, es que donde no se ha dado cuenta, Mario, es donde le han entrado, Kevin creo que ha estado muy, pero muy lejos, de una marcación cercana, a Oscar, y es por eso, es que le ha hecho, todo el daño posible, el equipo de comunicaciones, por ese sector, Tales, paseándose por la media cancha, ese no es su terreno, y se vio totalmente despistado, en un núcleo, donde, no, gravita, con mucha frecuencia, así que, ya hace su regreso, Tales, Humana, extendiendo la cancha, y es para Steven Robles, asiduamente, esa combinación de central, hacia la derecha, en pocas ocasiones, lo han intentado, por la banda de la izquierda, Santis de nuevo, Crisanto a recortar, a reventar la pelota, Mauricio Tapia, continúa en este permanente diálogo, con sus pupilos, y este es el mapa de calor, de Agustín Herrera, que hizo la segunda anotación, antes de 20 minutos de juego, se han movilizados, como se puede ver, por todo el balcón, de la 16.50, si, y al tener jugadores, y veloces, y hábiles, por los costados, no le da chance, de tirarse, es más, ni ha necesitado, simplemente ha pivoteado, por donde miramos nosotros, el mapa de calor, y eso le ha ayudado a él, para tener algunas opciones, y una, que terminó en gol, 57%, altamente superior, en cuanto a posición de balón, los blancos, la tiene Junior, Junior en el pico del área grande, centro, Tales, de cabeza, Rafa Morales, para Rodrigo Sarabia, no defiende Rafinha, se mantiene, un tanto al margen de la jugada, es de nuevo para Rafa, está habilitado, Agustín Herrera, pica el primer palo, Santis, él era su objetivo, Tales a rechazar, 42 minutos de juego, de cabeza es Rodrigo Sarabia, se mantiene aún en juego, y en propiedad de los salvos, el número 8, hacia atrás, para José Corena, era Russell, este si es Corena, el que puso la apertura, en el marcador, asistencia de Oscar Santis, mía tuya, viene en la entrega, para Steven Robles, se le escapó, un poco del esférico, amaquea el cuerpo, lo espera bien Asensio, de nuevo para Santis, Robles, ahora es Rafa Morales, Agustín Herrera, que de larga distancia, se anima, la pelota impacta, en Crisanto, se defiende, los jaguares como pueden, pero no pueden, hacer una concesión, un pases consecutivos, y es allí, en donde está teniendo, el mayor problema, el equipo luceano, yo creo que, más allá de, de no encontrar la pelota, pues obviamente, lo limita, a solo defenderse, pero también hay formas, de defender, hay formas de solo, sombrear, así como lo están haciendo, y repito, es una constante, de parte del equipo luceano, porque solo, solo ven al rival, no van agresivos, es más, ni siquiera, ni faltas han hecho casi, entonces yo creo que, le ceden todo el espacio, y las ideas, en creación, para que el jugador, pues, levante la vista, y pueda encontrar, a un compañero, es curioso, es curioso, de parte del equipo, de Santa Lucía, porque, en la necesidad, que tienen, de acumular puntos, pues deberían de ser, un poco, o los obligados, en este caso, a poder, cambiar un poco, el chip, para encontrar, el descuento, y que los meta, ese descuento, en el partido, porque de lo contrario, van a sufrir. Rafinha, lleva la conducción, del acérico, falta un minuto, para finalizar, estos primeros 45 minutos, que en realidad, ha sido todo, para los blancos, en muy pocas ocasiones, Santa Lucía, se han apoderado, del esférico, y cuando lo han tenido, no han llegado, a ser realidad, una amenaza, para el pórtico, de Freddy Pérez, José Corena, vaya media cancha, la que tiene comunicaciones, aparece José Pinto, Robles, en la combinación, hacia el frente, para Maffer Russell, que se pone de frente, a la jugada, Santis en la espera, irá en el 1 a 1, entregó, recibe el pase, otra vez, Santis, esperó el bote pronto, creo que esperaba, una habilitación, y cuando quería hacer, el autopase, le terminó, siendo un tiro muy débil, a las manos de Braulio Lilares, tal vez, la intención de Santis, era levantar el balón, por encima de Chris Santo, en el bote pronto, pero esta se le alarga, porque lo hace, con el pie izquierdo, y pues, el no tener, una correcta, un correcto contacto, con el balón, pues obviamente, se le alarga, pero la idea, era una devolución de pared, y que, la encontró, pero a medio, Junior, con el pecho, Tales, atrás, la auténtica, batalla, de David y Goliat, en la 16.50, cuando Astrid Gramajo, sopla el gorgorito, la conclusión, de los primeros, 45 minutos, de encuentro, el hombre más fresco, y que ha tenido, la mejor panorámica, siendo un testigo, silencioso, prácticamente, al igual que la máxima, instalación, de nuestro país, su nombre es Freddy Pérez, aquí el rostro, de los protagonistas, este no es Prince Royce, es Oscar Santis, el que llega, es Steven Robles, primeros 45 minutos, dominio absoluto, prácticamente, de comunicación. Y estos dos, que iban platicando, lo han hecho muy bien, lo han hecho en ofensiva, lo han hecho muy bien, en defensiva, ni siquiera, se han despeinado, porque no, no han encontrado, el equipo de Santa Lucía, como hacerle daño, vamos a un corte, y volvemos. Estamos de regreso, con esta preciosa toma, desde Ciudad Capital, y allí está, la meca de nuestro fútbol, este estadio, que en realidad, su propia historia, también tiene un peso individual, compartimos con ustedes, los números, de los que dejaron, estos primeros 45 minutos, con los tiros a gol, siendo superior comunicaciones, los tiros de esquina, equilibrados, los fuera de juego, también 2 a 0, las faltas, tarjetas amarillas, una que se ha mostrado, a Steven Robles, tarjeta roja, 0 a 0, y la posesión, 57 minutos. Estar en un estadio, con tanta historia, quiera que no, a cualquier persona, que nos corre la vena, las sangres, por las venas, pues causa, una emoción, extraordinaria. Sí, precisamente, el trabajo de Astrid, en esta ocasión, aunque no haya aficionados, pero decir, voy a dirigir, en el estadio, Mateo Flores, o en el estadio, Guamucha, antes era el Mateo Flores, es algo, que sí tiene peso, en el árbitro, hasta el momento, Astrid, no ha tenido, una mala actuación, sino que simplemente, hay cosas a mejorar, como en toda la vida, sus ubicaciones, no han sido las correctas, en un momento, en una oportunidad, le pegó el balón, y tenía que haber reanudado, con un balón a tierra, no lo hizo, pero la colaboración, que han tenido los jugadores, le ha permitido a ella, tener esa soltura, pero está, se está despreocupando, de sus ubicaciones, les está dando la espalda, a sus asistentes, ha tratado de estar cerca, demostrando, que tiene una excelente, condición física, pero esa excelente, condición física, la está aplicando mal, en el sentido, que ha estorbado, en ciertos momentos, la tarjeta de amonestación, para Steve Rollins, al minuto 35, muy bien sacada, demostró, que dejó jugar, pero hasta ese instante, le digo al jugador, momento, no más, así no quiero, que se juegue aquí, y mantuvo siempre, el control, y lo ha tenido, hasta el momento, el equipo arbitral, podremos decir, que medio tiempo, muy buena conducción, y esos pequeños detalles, a mejorar, que todo ser humano, lo tenemos en la vida, no hay perfecto, ni aún uno en esta vida, y esperemos, en el segundo tiempo, que la planificación, que hagan ahorita, puedan hacerle ver, estas cosas, para mejorar, y que tengamos, una Astrid diferente, en el segundo tiempo, Santa Lucía, ha jugado ocho veces, en la capital, ante los salvos, y nunca han podido ganar, dos de estas visitas, culminaron, en dos goleadas mayores, de la historia reciente, un 8 a 1, en la apertura 2000, y un 7 a 2, en la semifinal, de vuelta del clausura, 2001, así que, no le ha ido, nunca bien, cada vez, que han visitado, Ciudad Capital, y se han enfrentado, a comunicaciones, siendo esta, la novena, que se está registrando, y vamos a mitad de camino, apenas de este encuentro, si no mejoran, obviamente, van, seguro, a ampliar el marcador, el equipo de comunicaciones, porque lo está haciendo, muy bien, dadas las facilidades, que le da, el equipo Luciano, pues obviamente, comunicaciones, se da el antojo, y se da, ahí sí que, el lujo, de poder, pasar el balón, de un lado, para el otro, basculan muy bien, tienen, una circulación del balón, casi por todos los jugadores, excepto Freddy, y ahí, en más, desde la zona defensiva, hasta el ataque, creo que lo han hecho, a la perfección, creo que ha sido el mejor, primer tiempo, que se le ha visto a comunicaciones, repito, no hay que quitarle mérito, al equipo crema, porque lo ha hecho muy bien, pero sí hay que, mencionar, que el equipo de Santa Lucía, le ha dado todas las facilidades, para que, estos primeros 45 minutos, por encima, pero muy por encima, le ha pasado el equipo crema. ¿Es este tipo de encuentros, que un director técnico, puede utilizar, para ver a más jugadores? Por supuesto que sí, si se da, este, la amplitud, en cuanto al marcador, para que se dé, esa posibilidad, de ingresar a algunos jugadores, que no han tenido muchos minutos, aunque, los que están, pues han tenido, ahí sí que, todos, todos los minutos posibles, porque sí le ha, sí le ha dado, esa rotación al banquillo, el equipo de, de Mauricio Tapia. Muy bien, se prepara un par de modificaciones, el cual va, a efectuar, el director técnico, Acevedo, de los Jaguares, ingresará, Isaac Acuña, que también tiene, una estrecha, historia, con comunicaciones, y también, un segundo jugador, dorsal número, siete para él, Jonathan Velásquez. No, sería, Diego Santis, el número dieciséis, que me imagino, que va a jugar, como lateral derecho, que es la posición habitual, de un juvenil, que es hermano, de Oscar Santis, se van a encontrar, y tal vez no van a estar, en la misma banda, pero sí, se van, se van a encontrar, en algún momento, dadas las rotaciones, que hace, en cuanto al, el tema ofensivo, del equipo de Mauricio Tapia, pero sí, llamaba la atención, creo que no lo hizo, estos cambios, Mario, en el primer tiempo, por no agotar, una tarjeta, yo creo que, se tardó mucho, para hacer estos cambios, porque sí tenía que, desde un inicio, cuando ya iba el 2-0, en contra, meter a otro, en ofensiva, como era Acuña, para tener dos, y que complicaran, ahí sí que, a la defensiva de comunicaciones, y por el lado, donde sí tuvieron, menos peligro, que era el de Kennedy, pero no llenaba, el área, también va Jonathan Velásquez, es otro de los que usted, bien mencionaba, ya son tres cambios, creo que van a salir, en el medio campo, uno de los dos contenciones, Javier o Brian, Maynor Asensio, podría ser otro, para que, este, Kendall, ocupe una posición, más en ofensiva, y obviamente, tendría que salir, este, otro jugador, para que, se acomode, el equipo de Santa Lucía, mejor, en estos segundos, 45 minutos. Muy bien, así que, se va a hacer oficial, estas modificaciones, tres de un solo, que decide, mientras que aquí, está Dwight, platicando, cercanamente, con Isaac Acuña, características futboleras, muy similares, que los dos tuvieron, aquí se hace, el primer cambio oficial, la salida de Brian Morales, con el ingreso, del jugador, con el número 70, Isaac Acuña, obviamente, este no es, posición por posición, Acuña, es delantero, el próximo cambio, la salida, del número 21, que es Maffrey Coutet, y el ingreso, de Velázquez, con el número 7, y el tercer, cambio, en este, interin, de encuentro, ingresará, Santis, y hará, su salida, Ángel Porras, así que, el número 16, Diego Santis, hermano de Oscar, que también, veremos si, disputa, esta etapa de complemento, por lo visto, queda intacto, el once inicial, Gramajo nos invita, a que, juguemos, al fútbol, es el segundo tiempo, gracias por acompañarnos, a través de la señal, de Televisiete, la continuidad, de la jornada, número 4, 2 a 0, el marcador, ya los cambios, lo han visto, así que, relájese, y disfrúte de este encuentro, Tales, en la salida, con el acérico, quien del errarte, totalmente recostado, solo ver a la banda, a la derecha, al frente, en su primera intervención, había tocado, el esférico, el jugador, Diego Santis, el servicio, lo recorta, a medias, Crisanto, y después, para embolsar, esa gran parábola, el guardameta, Linares, Kevin Ávila, Acuña, por la media cancha, el traslado, es bueno, muy abierto, para donde viene, llegando Santa Lucía, va rumbo a arco, muy pasado, Acuña, que estaba justo, en el punto penal, quería un mejor servicio, de Asensio, pero, ya se le ve otra cara, al equipo de Santa Lucía, al menos, ya intenta, jugar, y encontrar, la ruta, con Asensio, para que, encuentre en un centro, una posibilidad, de que Acuña, dentro del área, pueda hacer daño, vemos que, Santis, Diego Santis, se va a posicionar, en la posición, que tenía, este Incutep, para hacer, esa, esa combinación, esa rotación, entre Kendall, y él, porque, puede utilizar, esa posición, en Xuchitepeque, que es donde jugaba, lo hacía, de lateral derecho, también, Santis, desbordando, el Tinha Herrera, uy, falta de Jonathan Velasquez, recién ingresado, y de inmediatamente, sin ninguna duda, Astrid Gramajo, extrae la tarjeta amarilla, empataron, en amonestaciones, una para cada, cada equipo, al minuto 35, fue para Estirroble, comunicaciones, y ahorita, al minuto 46, para el jugador, de Santa Lucía, muy bien, ahora, la que le quedaba, a Jonathan, en el trabajo, defensivo, que se va realizando, a raíz del desprendimiento, primero de Oscar, que parte bien, visualiza, que va a libre, entre Agustín Herrera, y Jonathan Velasquez, en un movimiento, desesperado, pero era la que le quedaba, detener, la, gran carrera, que estaba efectuando, Agustín Herrera, así que desde la táctica fija, veremos quien será, el hombre responsable, conforme nos amplíen el ángulo, si será, apto para ir, rumbo a Arco, o sirve para un servicio, pareciera que va, rumbo a Arco, conforme aquí, la gráfica, nos ilustra, lo dicho por el profesor, Freddy Burgos, tarjeta preventiva, para Jonathan Velasquez, puede ser una jugada, de dos toques, es decir, desde el, el toque del tiro libre, y después el servicio, buscando alguien, en el juego aéreo, así como está posicionado, este Manfred, obviamente viene, en un centro, para buscar, a un posible receptor, de cabeza, o de media altura, como, como llegue el balón al área, pero, como está posicionado él, va a un centro al área, centímetros detrás de la pelota, lo que sugiere, que será un toque sutil, en efecto, buscando el segundo, al palo, Junior le puso la testa, pero, ya prácticamente, el terreno, se le había acabado, para darle dirección a Arco, si, llegó forzado, en ese, intento, en toque sutil, de parte de Manfred, llega forzado, casi contra la línea final, el cabezazo de, de, Junior Lacayo, pero, intenta comunicaciones, repito, hasta ahora, sigue siendo el, el dueño del partido, no solo del marcador, sino que del juego mismo, y ahora vamos a ver, qué es lo que tiene, Santa Lucía, en respuesta, a lo que, sigue presentando el equipo, Crema. Robles, la rescata, y la mantiene en juego, dirige, tráfico, Russell, la salida de José Pinto, está Rafa Morales, presión alta, ejecutada por Santis, aquí viene Diego, el rebote le va a quedar a Santis, sigue llegando al área grande, se cruza oportunamente, en ese sector, José Pinto, puntual para desplazar, eso sí, con, con un buen fair play, apegado a las reglas, aplicando esa ventana, ventaja de su corpulencia mayor. Sí, aparte de la experiencia, y ahí sí que llevaba más ventaja el defensor, que Diego, se tenía que frenar, pero vemos, la agresividad, y es distinto, ya va a querer, quitas la pelota, y no solo a sombrear, yo creo que eso, han sido cosas importantes, de que ha mostrado el equipo de Santa Lucía, cosas que, me imagino que Mario, les tuvo que haber dicho, que fue, todo el espacio, que le cedieron al equipo Crema, para tener el balón, o tener las opciones, que tuvieron en el primer tiempo. Sandy, no cabe duda, reflejado en esos primeros minutos, de la etapa de complemento, la consigna de Santa Lucía, es quitarle la pelota a comunicaciones, y tratar que cuando también la tengan los jugadores, ser precavidos, ser inteligentes, en cada movimiento que hacen, pero la presión alta, el ejercer esa presión, en la salida de la zona central, de comunicaciones. Sí, definitivamente, creo que ese es el primer paso, que debe de empezar a dar, Santa Lucía, si quiere corregir la plana, por lo menos, en lo que va de este, segundo tiempo, tomando en cuenta, pues que se encuentra abajo, en el marcador, solamente que sí, tiene que apelar, a un muy buen recurso, dado que comunicaciones, desde que inició el partido, prácticamente, ha sido amplio dominador, del compromiso. de cabeza Asensio, por la media cancha, Jonathan Velásquez, la perdió contra Rodrigo Sarabia, Sarabia, entrega para Rafa Morales, que está un poco más cerrado, cinco minutos, segundo tiempo, si usted recién nos ha sintonizado, gracias por acompañarnos, a través de la señal de Televisiete, Junior, el último en tocarla, fue Jonathan Velásquez, Mario Acevedo, que hizo tres modificaciones, al inicio de esta etapa de complemento. Sí, esas tres modificaciones, obliga, por ejemplo, en este caso, a Rafinha, a posicionarse en el medio campo, junto a Javier, como un doble contención, y quien va más cercano, en este caso, de Acuña, ya va a ser Jonathan Velásquez, que es un jugador muy talentoso, también un jugador muy inteligente, y por donde corrí, en la banda derecha, que era Icuté, ahora lo hace, este Diego Santos. del Águila, falta la media cancha, Russell cometió la infracción, Rafinha pasa de largo, aquí vemos la repetición, bien, bien para proteger el esférico, y la misma inercia del tico, desplaza al número seis, de Santa Lucía, desde el otro ángulo, cuando en el ángulo superior derecho, está como, usted puede estar interactivamente, con nosotros en esta transmisión, a través de el numeral, Cremas S y Lucía C7, y Astrid Gramajo, de nuevo, también en cámara, Jonathan Velásquez, pondrá la pelota en el césped, Freddy Pérez, en el fondo, veremos cuánto va a poner a la barrera, ojo con Jonathan, que tiene una buena zurda, se desentiende de la jugada, para que sea, el zurdo brasileño, el capitán Rafinha, muy largo para pegarle, directo, si tiene buena calidad, buena potencia, en cuanto al remate, puede sorprender, pero si está muy lejos, para que sorprenda, a Freddy, en ese intento de remate, pero como decimos siempre, como está posicionado, cerca de la pelota, pues no va a ser, un disparo directo, el servicio, rechaza a José Pinto, Ávila, hasta atrás, con Linares, Linares, en la distribución central, para Kevin Ávila, recupera a José Corena, la callo, en buen movimiento, de cabeza, Maffer Russell, organizados, y con mucho temple, los salvos, Pinto, José Corena, haciendo el movimiento interno, cambiando, hacia el otro sector, para Steven Robles, que pone fuerte la pierna, y después el centro, es muy prolongado, incluso a las espaldas, de Eltyne Herrera, que pareciera que estaba, en el fuera de juego, sin embargo, le va a pertenecer, a Santa Lucía, no ha sido, ningún equipo hasta ahora, el dominador, en este segundo tiempo, ya Santa Lucía, pues intenta, dentro de todo, el adueñarse de la pelota, e inclinar, el juego más, al medio campo, de comunicaciones, pero tampoco es claro, en su accionar, comunicaciones tampoco, creo que nos debería de confiar, porque un gol, como siempre dice uno, en ese 2-0, y un gol, del rival, en este caso de Santa Lucía, podría poner en aprietos, a comunicaciones, creo que, desde lo dijimos, en el primer tiempo, el ritmo, no lo tiene que bajar, y si tiene que cambiar, pues tiene jugadores importantes, también en el banco, el equipo de Mauricio Tapia, para poder sustituir, a algún jugador, que se sienta cansado, porque el ritmo, lo tiene que manejar, siempre el equipo de comunicaciones. Lescano y José Manuel Contreras, se preparan para incursionar, en el terreno de juego, en cualquier momento, para Mauricio Tapia, el servicio, ha quedado muy en corto, el segundo esférico, es para Steven Robles, que vuelve a colgar, el servicio, es muy pasado, José Corea, ya ve el movimiento, bien, en la lectura, hacia donde iba, el esférico de José Corea, se queda Diego Santis, con la redonda, por el medio, para Jonathan Velásquez, vaya movimiento el que hace, y lo tiene que sujetar, de la cintura, parecía que hacían un trencito, es un sábado, pero no es una boda, aquí la tiene Tales, Tales para donde, va para el frente, Tales, en la jugada, en la jugada previa, en la jugada previa, muy bien, la ubicación de Gramajo, para sancionar la infracción, está demostrando su condición física, siempre marco, su desplazamiento, la ubicación que debe tener, es la que tiene que estar, al cuidado, para no estar estorbando, en las jugadas, a los jugadores, servicio de manos, para Rafa Morales, Herrera, Corena, uy, no sé qué quiso hacer, el Corena, intentó jugar, al lado contrario, que ese es algo, ya recurrente, de parte del equipo, de comunicaciones, que este sector izquierdo, termina, con un cambio de orientación, buscando, a Oscar Santis, también, el lado derecho, sigue siendo, el más peligroso, de parte de comunicaciones, en ofensiva, porque tanto, Steven Robles, como Oscar Santis, son los que, van al ataque, que por el lado izquierdo, Rafa se queda, un poco más, y es Junior, el que juega, en el uno contra uno, y le cuesta, un poco más, pocas las salidas, en el lado izquierdo, es decir, Rafa ha estado, un poco contenido, el servicio, viene muy en corto, tiene que ponerle velocidad, y un poco de candela, a Linares, porque entró, en una batalla, quien llegaba, más pronto, al esférico, con el habilidoso, Junior, gana Linares, sacando el esférico, y el peligro, pero sigue siendo, dominio para los blancos, no la puede controlar, bueno, sí, ahora sí, indica Gramajo, que es para los blancos, Kendall, no, cambia de decisión, vamos para el otro sector, viene Acuña, parece infracción, sobre Rodrigo Sarabia, se ensució mucho, el partido, muy intermitente, sí, sí, ya, al ser más agresivos, el equipo de Santa Lucía, ya va sobre la presión, del que tiene la pelota, e incluso, hasta Acuña, va a presionar a Pinto, ya no lo deja salir, tan fácil, como lo hizo Porras, en el primer tiempo, ya los jugadores, en el medio campo, de Santa Lucía, van detrás del balón, por eso es que, se ha cortado mucho, el juego, en ofensiva, de parte de comunicaciones, Sarabia, para Steven Robles, Robles que se ha movido, a placer, ha tenido cualquier cantidad, de kilómetros recorridos, en estos 56 minutos de juego, lo ha hecho bien, de nuevo Junior, el centro viene afuera, del área grande, y la vuelve a regresar, era el movimiento, que le quedaba a Del Águila, sobre la marcha, en cualquier momento, tendremos modificación, y será la experiencia, de Quique Miranda, para sumar algún tipo, de resistencia, o defensiva primero, y también encontrar, a través de Isaac Acuña, alguna anotación, para los Lucianos, que se encuentran, abajo en el marcador, Oscar Sánchez, Oscar con el impulso, servicio al primer palo, cabezazo gol, gol, blanco, blanco, Michael Lumaña, en la jornada, número 4, se encuentra, con su gol, número 2, vaya gol, tan circunstancial, el marcador, se prolonga, 3 a 0, ahí, encuentra, casi la misma ruta, contra Antigua, el tiro de esquina, va al primer palo, en este caso, despeinado, lo rosa, vamos a ver en la repetición, quién es el que va, en la calle, o que va a obstruir, a ese de la corta, cuenta con la fortuna, de que el rebote, le quede, en la espalda, puede ser, que le pegue a Junior, que le queda, ahí sí que el rebote, para que nada más, Michael, pues llegue a cabecear, al fondo de la red, pero circunstancial, el gol de Michael, pero si vuelven a intentar, la misma jugada, como lo hicieron, en Santa Lucía, y en el caso del anotador, pues es el mismo, un pase al estilo, Ronaldinho, utilizando la espalda, de carambola, pero al final, es gol, cuenta, como tal, muy bien, por Michael, que encuentra, ahí sí que su segundo gol, en el torneo, cosa que no lo hacía, desde hace mucho tiempo, y bien por comunicaciones, porque ya se le va a dar, ahí sí que con el 3-0, la posibilidad, de hacer algunos cambios, y de que, le quita ese, esa motivación, que tenía, empezando el segundo tiempo, para el equipo de, de Santa Lucía, pero eso, creo que le, es de llamarle la atención, al equipo de Mario Acevedo, porque, ha dado muchas, pero muchas ventajas, en este caso, en el tiro de esquina, también la dio. Sandy, ¿quién lo fuera a pensar, que en el, los nombres, de los goleadores, de comunicaciones, estaría Agustín Herrera, por supuesto, eso ya es tácito, pero que estuviera, el nombre a la par, de Michael Umaña, Sandy. Correcto, Oscar, aunque, de alguna manera, es algo habitual, en comunicaciones, recordemos, que también, cuando estuvo Gordillo, fue uno de los defensas, que se caracterizó, también, por, por ser un, constante anotador, cuando en su momento, pues, vistió los colores, de comunicaciones, y comparto, por completo, el comentario, que decía la chula, yo creo que comunicaciones, apelando a la misma jugada, solo que ahora, pues, el centro, lo sirve, Santis, y en esa jugada, contra Antigua, que mencionaba, la chulita, es Manfred Russell, el que termina, haciendo, pues, el tiro de esquina, y concretándolo, de cabeza, como en este partido, en su momento, también, Michael Umaña, Oscar, si me permite, quiero agregar un dato, porque yo, no sé, como que, usted me dejó ahí mal, con la chulita, que solo tenía yo dato, para alagar al profe Burgos, pero también tenemos, un dato del histórico, de la chulita Gómez, que debutó, en la liga nacional, con Santa Lucía, cuando, era a su careros, se recuerda, cuando lo volvió volante, la bruja Verón, y comunicaciones, lo había dado a préstamo, pero yo recuerdo, que después de eso, pues, también él regresó, a comunicaciones, y también agradecer, pues, a quienes siempre, intentan enriquecer, las transmisiones, de la televisión, guatemalteca, como es el caso, de Pedro Saúl Ramírez, muy atento ahí, a darnos datos, que tienen todo que ver, con el compromiso, bueno, pues, que interesante ese dato, yo no había nacido, cuando debutó la chulita, así que, tendré que confirmarme, en realidad, si, yo llegando a, a Guatemala, el equipo que me, que me prestes comunicaciones, al equipo de azucareros, en la primera división, y gracias a Dios, pues, en ese torneo, logramos el ascenso, en ese entonces, que fue en la temporada, 95, 96, ya después yo, vuelvo a comunicaciones, y pues, de ahí en adelante, gracias a Dios, pues, estuve por mucho tiempo, en una institución, a que, uno siempre, le, le tienen un aprecio, y un afecto enorme, pero si son datos importantes, son datos que, que por ahí, mucha gente, como usted, que es joven, desconoce, que, que tuve la oportunidad, de jugar en el equipo de Santa Lucía, en ese entonces, llamado azucareros, con su malguardo, pues, mire, para nosotros, los milenials, esta, esta es nueva información, hoy nos produce, Pedro Saúl, que se prepara también, que va a tener actividad, más, más tarde, es Adams contra, ¿cómo se pronuncia el apellido? Ah, no, pero, es el apellido. Ah, ok, ya me nos pasará, Pedro, los datos, conforme aquí, vemos, que no es la infracción de tales, sino que aquí, algo, pues, desafortunado, entre el jugador, con el número 16, que ha ingresado, que es Diego, pues, una jugada fortuita, ¿no?, en donde pisa a Kender, no, a Agustín Herrera. Sí, y en esa torcedura, se le va el tobillo, por eso es el dolor, y es la sustitución, ahora, quien entra es Diego Ruiz, a sustituir a un jugador, que tenía apenas, nada más que 15 minutos, de estar en el campo, y que, en esa jugada, desafortunada, porque se para, ahí sí que sin la intención, en el pie de Agustín, y ese, hace que, se le haga un esguince, que lo, hace pues salir del campo, con un dolor, que vemos, en la toma, que sí es, es importante, en ese caso, para él, porque lo hace, que se, se vaya la ilusión, de poder seguir jugando, en un partido, un jugador, de apenas 18 años, en el equipo de Santa Lucía, con su mano. Una pronta recuperación, y todos nuestros mejores deseos, para Diego, que esperemos, tenga una pronta recuperación. José Corena, regresamos a actividad futbolística, 63 minutos de juego, la pelota va por el medio, es Diego Ruiz, que a dos tiempos, se la entregó, al jugador junior, siguen disputando la pelota, es otra vez Ruiz, el que se desprende, es que del errarte, de una forma desordenada, Santa Lucía, aún está llegando, al terreno prometido, media vuelta, el centro es muy pasado, fue únicamente, la inercia de Diego, en girar su cuerpo, y elevar la pelota, nunca tuvo la claridad, para ver, hacia quien irá, ese servicio. él, instituidamente, centra nada más, creyendo de que, la sensibilidad en el pase, iba a llegar al segundo palo, pero no, va muy pasada, y sin ningún receptor, para poder hacerle daño, a la portería, que hasta ahora, ni se ha visto, el arquero, Freddy Pérez. Por cierto, hablando siempre de historia, ese primer encuentro, el 31 de julio, de 1999, entre azucareros, en ese tiempo, y comunicaciones, el marcador, terminó 2 a 0, el primer gol, de la historia, de los torneos cortos, fue obra, de Erwin, el Tucán Godoy, y el otro, fue de Hamilton Gamboa, los cremas, eran dirigidos, en ese tiempo, por, diga usted el nombre, por favor, aquí están las notas. Alexandre Guimarães, que desgraciadamente, Alexandre, el profesor Guimarães, no tuvo, mucho tiempo, a cargo al equipo, porque en una participación, en un torneo, internacional, que en aquel entonces, era el campeón, de Centroamérica, pues, hay una mala participación, y regresando, ya, este, deja el cargo, un entrenador, de origen brasileño, que, este, se naturalizó, costarricense, y que hizo, un muy buen papel, con el equipo de esa empresa. Y bueno, el director técnico, de los Lucianos, en ese tiempo, Marco Antonio Mateu, ¿lo conoce? No lo conozco, pero si, obviamente, uno lo escuchó mencionar, y obviamente, también, nos enfrentamos, en ese partido, un entrenador, que también dejó, cosas importantes, acá, en nuestro equipo. Jonathan Velázquez, tiene Steven Robles, se detiene, el esquincleco, no sabe para dónde, no se puede convidar, con nadie, nadie está abierto, por arriba, acuña del pecho, el tiro, cuando iba a tirar, la entrada por detrás, se encuentra remate, gol, de Santa Lucía, gol de los jaguares, y de nuevo, mucho mérito, para Jonathan Velázquez, que inicia la jugada, sí, viene acompañando, la misma, como centro de atracción, como un imago, la pelota le llega, le pega, con su pierna hábil, el zurdo, cruzando por completo, a Freddy Pérez, pero después, del gran desempeño, que hace, Isaac Acuña, por llevarse la pelota, lo desplazan, la pelota queda, a la deriva, y el marcador, se pone, tres a uno. Si observamos en la repetición, ahora es de felicitar, a Astrid, si ustedes, en el momento, que sucede, una falta, yo dije penal, pero, si le vemos también, la posición, que ella tiene, y hace la gráfica, de una continuidad, de una ventaja, y esa ventaja, como consecuencia, es una anotación, mis felicitaciones, para esa ventaja, bien aprovechada, y no se dedicó, a letra muerta, y hubiera sancionado, el tiro a 12 pasos. En el gol, en potencia, en calidad, le gana, este, a cuña, a Umaña, y este, en la barrida, lo que dice el profe, es una barrida, que, pues obviamente, era sancionable, para, para un tiro penal, le da continuidad, la jugada, y muy bien, de Jonathan Velasquez, porque sigue, sigue acompañando la misma, y anota el gol, pero, decíamos, en, casi al minuto, sesenta y cinco, sesenta, más o menos, decíamos que comunicaciones, tenía que anotar, porque un gol, se le podía complicar, claro, encuentra el tercer gol, en el tiro de esquina, el equipo de comunicaciones, al cincuenta y ocho, y siete minutos más tarde, le anota, yo creo que son de las cosas, que debería de manejar mejor, porque un equipo, que, por ahí, no, no, le había ocasionado, mayor peligro, ya le anota, en la primera intención, que tiene en el ataque, y eso, lo puede, complicar, de aquí en adelante, el partido. se crece, Santa Lucía, ahora teniendo, bien el esférico, en esa secuencia ofensiva, Kendall, Ruiz, termina siendo para Rafinha, hace lucir muy mal, a Pablo Aguilar, el servicio, por arriba, José Pinto, en el complemento, para sacar la pelota, la tiene Andrés Lescano, el recién ingresado, Oscar Santis, hizo su salida, podrá aún, esta anotación, ser algo interesante, para el encuentro, inician las aspiraciones, de Santa Lucía, para poder hacer el regreso, ya estaremos con el comentario, de Sandy, cuando viene, el 1 a 1, Agustín Herrera, en la filtración, en el fondo, Braulio Linares, adelante Sandy. Bueno, mientras no haya pitado, Astrid, que concluye el compromiso, creo que, Santa Lucía, tiene pues, a su favor, de alguna manera, pues eso, verdad, que el compromiso continúa, y luego, si le sumamos, que si comunicaciones, comete errores, defensivos importantes, como lo que se dio, en ese gol, que Michael Umaña, termina llegando tarde, el enredo que se da, entre Rafa, y el jugador de Santa Lucía, y que Pinto tampoco, hizo su cobertura a tiempo, entonces, podría Santa Lucía, empezar a apelar, a los errores de comunicaciones, y por ahí, alcanzarlo en el compromiso, pero, pero ya veremos, que pasa. Habíamos hecho referencia, acerca del 7 a 2, en una semifinal, de vuelta del clausura 2001, entre estas dos instituciones, los goles de Santa Lucía, fueron por parte de Luis González, y Julio César Enrique, mexicanos, mientras que comunicaciones, quien lo fuera a pensar, Luis Torres, doblete de Julio Rodas, Edgar Meda, Álvaro Jiménez, Juan Manuel Funes, y me falta un gol, me falta un gol, sí, 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 ¿cuántos goles hizo usted en su carrera? Como 5, ¿no? No, 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 como 25, 28 más o menos, ¿en una carrera de 40 años? Seguro, en una carrera, en una carrera de 40 años, y ahí estoy contando, lo de entrenamiento, pero sí, sí le anoté, en dos ocasiones, al equipo de Santa Lucía, sí, 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 eso, ese partido se celebró, el 12 de mayo del 2001, cuántos recuerdos, Dios mío, tenía 6 años yo, para que se dé cuenta, que fue solo tirada la pelota, me pegó, aquí viene Rafa Morales, Agustín Herrera, la pelota rebota, será para los jaguares, el regreso, y el movimiento que hace, bien Santa Lucía, en ofensiva, este es Kevin Ávila, que al fin vuelve a participar, Acuña, resiste Steven Robles, por en medio para José Corena, se desprende y aparece Rafa Morales, le quedan 20 minutos al partido, tras a uno el marcador, Herrera, bien para la protección de la redonda, la recibe José Manuel Contreras, el mollo, uy con toda la libertad, bien en la entrega para Herrera, tiene que salir Rafinha, al balcón del área, Acuña, vean hasta donde ha venido, José Pinto, como una auténtica sombra, ha venido como por Acuña, si, y Pinto, tiene esa característica, de romper siempre con el delantero, y Acuña, creo que le ha dado otra cara, en ofensiva al equipo de Santa Lucía, ya es un jugador, que lo decíamos en la previa, donde ya conoce el medio, ya conoce algunos jugadores, de comunicaciones, es un jugador que técnicamente es bueno, que aparte es grande, y que puede cubrir muy bien la pelota, que sabe jugar muy bien de espalda, para el juego en ofensiva, del equipo de Santa Lucía, hasta ahora, creo que Acuña, ha hecho lo suficiente, para decirle que, hizo más en pocos minutos, que porra, yo creo que hizo, bien Mario, en buscar la sustitución, para que encontraran a un jugador, como Acuña, con esas características, que ya hemos mencionado, muy importantes, en el juego ofensivo, para el equipo de Santa Lucía. Sí, saludos para Robert, que también complementa, la información, le te envió un fuerte abrazo Robert, de que ese primer partido, fue en el Carlos Salazar, hijo, dado a que no estaba, aún, el estadio de Santa Lucía, la pelota, rebota en el paral, y vean a Freddy Pérez, Freddy debe de darle un beso, un beso francés, a ese poste, en realidad, su compadre, su amigo, le regresó el esférico, aquí la jugada. Vemos que rebota, que si no estoy mal, en el cuerpo de Umaña, que este, cambia la dirección del balón, que bien, le gana la espalda, Acuña, a Steven Robles, y cuenta Freddy, con la suerte, de que pega la pelota, en el palo, y que en vez de ir para adentro, pues va hacia las manos de él, pero con poco, pero muy poco, el equipo de Santa Lucía, se ha adueñado, ahora en los últimos minutos, del partido, decíamos siempre, el gol es, algo motivacional, para cualquier jugador, en este caso, en cuanto al, el equipo de Santa Lucía, encontraron en el gol, de Jonathan Velaste, un incentivo, para buscar el descuento, ya lo tuvieron casi, que si, si va la pelota, hacia adentro, le complica el partido, nuevamente, comunicaciones, que lo tenía, asegurado, si bien lo mencionábamos, con los primeros 45 minutos, pero nunca es suficiente, hasta que se termine el partido, puede decir uno, ya se terminó el juego, obviamente, pero si no, comunicaciones, le cedió ahora el espacio, le cedió el balón, a un equipo, que con poco, le complicó ya, en esa jugada, la tiene Junior, en corto, para Pablo Aguilar, Aguilar, es ahora, Jonathan Velasquez, y no cabe duda, que esto es como todo, en la vida, únicamente la práctica, hacia el maestro, y en estos minutos, en el segundo tiempo, las decisiones, y los recorridos, de Gramajo, han mejorado, considerablemente, si es un segundo encuentro, donde la actuación de Astrid, la palabra clave, ha mejorado, bastante, bastante, y me voy, con esa ventaja, en la falta, donde pude haber sancionado penal, su ubicación, era excelente, para poder juzgar, y señalar el tiro, a 12 pasos, pero, dio la continuidad, y esa continuidad, como consecuencia, es el gol, que tiene Santolocía, con un 3 a 1, pero hasta el momento, segundo tiempo, excelente, o su puntuación, ha mejorado, siempre los aspectos, a corregirle, pero ese ya, es parte del asesor, o del inspector, de este encuentro, para tener a una Astrid, considerada, dentro de las mejores, no solo, en el ambiente, orbital, de los varones, sino que también, de los, de las mujeres, muy bien, aquí estamos viendo, la repetición, de el descuento, de Santa Lucía, muy bien, Jonathan Velásquez, cuando el balón, quedó suelto, nunca se durmió, aquí la infracción, y en efecto, como dice Freddy, aquí se ve, la continuidad, que da, Gramajo, en una extraordinaria, decisión, y eso, tiene el descuento, y el marcador, 3 a 1, en beneficio, siempre, de comunicaciones, la tiene Rafinha, Rafinha a profundidad, viene Diego Reyes, haciendo el esfuerzo, la pelota se pierde, por la banda, para que sea, para comunicaciones, parece que, los cambios, han venido, un poco tarde, para Santa Lucía, cuya invatibilidad, terminó, el día de hoy, en su arco, decía yo, en el intermedio, de que tal vez, Mario, no hizo, los cambios, al minuto 30, después de que le cayó, el segundo gol, por no gastar, en una tarjeta, pero creo que ahí, pudo haberlo hecho, no porque, ya pasó lo que pasó, simplemente, porque tenía que haber, este cambiado, modificado, al ver que, los espacios, y todo lo que le daba, la facilidad, al equipo de, de Santa Lucía, comunicaciones, era pues, ahí sí que, muy importante, que eso le permitió, ganar, en todo sentido, en los primeros 45 minutos, a comunicaciones, pero en estos segundos, 45 minutos, no ha sido el dominador, como lo fue, en el primer tiempo, creo que le cedió, el espacio, y ahora, por eso, es que Santa Lucía, se ve un poco más, este, encargado, de tener la posición, de la pelota, y le cedió, el espacio, en medio campo, con los cambios, Mauricio Tapia, al equipo de Mario Acevedo, y bueno, lo veamos, en la toma anterior, es obviamente, triste, Diego Santis, por, haber salido, de una forma, pues, injusta, no, porque, un partido, de esta índole, cualquiera sueña, en la máxima instalación deportiva, contra uno de los equipos, más históricos, era una gran oportunidad, de poder, demostrar, también, tener el privilegio, de jugar, con, contra su hermano, y hoy, definitivamente, los planetas, no estaban alineados, en beneficio, de Diego, a quien le recemos, una pronta recuperación, y, creo que, ahí sí que, lo primero que siempre, uno dice, es que no, haya una lesión más grave, que simplemente, eso sea un esguince, que sí, por el dolor, pues, obviamente, sí es, por lo menos, un grado tres, por cómo se dio, y cómo se vio, en la imagen, y, desearle lo que usted mismo, le acaba de desear, una pronta recuperación, a un, un talentoso jugador, que le digo, también es de selecciones juveniles, está en la, en la, sub-20, con, nacido en el, en el año 2002, el jugador, Diego Santos. Sí, es joven, y tendrá, próximas oportunidades, aquí está Tales, Tales, Jonathan Velásquez, hacia atrás, con Cris Santo, Tales, tiene toda la libertad, se defienden los cremas, Tales, poniendo el servicio, para Acuña, el más alto, en ese sector ofensivo, para Santa Lucía, Rafinha, este es Kendall, de talón, abierto, está Diego Reyes, Reyes, con el servicio, termina siendo, Diego Ruiz, es para Lescano, ataca por completo, el esferico, los números no están, en beneficio, así que, el tico tiene que esperar, y contemporizar, en la media cancha, esperando, el arribo, del resto de sus compañeros, nos encontramos, ya en el minuto 77, de juego, ya en cualquier momento, también, va a finalizar, este encuentro, y veremos, si le sirve todavía, a Santa Lucía, poner a hacer, una anotación más, y aquí ha encontrado, en Acuña, ese hombre, que ha complicado, la línea de cuatro, y especialmente, a los dos centrales, tanto a Pinto, como a Umaña, por el, por, como sabe jugar, muy bien, este Acuña, le ha complicado, y aparte, creo que los cambios, de comunicaciones, no fueron, tan intensos, como, lo hicieron, los primeros jugadores, que iniciaron, el partido, que obviamente, el marcador, le da para tener, la posición de la pelota, que los movimientos, sean, menos agresivos, en tanto a favor, como en contra, pero si, creo que comunicaciones, le cedió ese espacio, para que un equipo, con tan poco, le haya complicado, hasta ahora. El de Guerrera, con el cambio de frente, Lescano, en la recepción, con pulcritud, la pelota, impacta, en el dorsal, de Kevin Avila, y se convierte, en el corner, número, seis, para comunicaciones, en el segundo, en el segundo tiempo. Ataca comunicaciones, y veremos, si este, juego aéreo, sabemos que Corena, va muy bien por arriba, al igual que Lescano, suben los centrales, Rafa también, en su historial, tiene, goles, con la testa, es la experiencia, del Moyo Contreras, dice un poco, hacia afuera, veremos si viene, en efecto, hacia afuera, el de Guerrera, va a picar, al primer palo, el centro, viene al corazón, del área, es Tales, que ha ganado, en ese juego aéreo, el hombre que supera, los 1.90 de estatura, con claridad, poniendo, la cabeza, defendiéndose, y se convierte, otra vez, en corner, y lo hacemos de nuevo, Andrés Lescano, la quiere hacia afuera, y en efecto, viene con Comba, hacia afuera, la pelota, pasó por toda el área grande, Pablo Aguilar, le da persecución, domina, el esférico, viene Ruiz, a defender, a desplazarlo, sigue siendo balón, para Jonathan Velásquez, que va a, en beneficio, de los jaguares, Ruiz, este es Acuña, se tiene que detener, entre tres, lo defienden, toca y extiende, la cancha, se recupera Ruiz, la tiene del águila, en aquel sector, en corto, para Rafinha, se van ordenando, poco a poco, los lucianos, llegó, que del errarte, en vocación ofensiva, vean en donde está Acuña, entre tres, pivotea, bien, se le entregó Acuña, el tiro muy mordido, y el esfuerzo, en el fondo, también, para barrerse del zaguero, volvemos a, hablar de Acuña, que ha sido el jugador, más importante, en ofensiva, que ha sido el jugador, que ha intentado, no solo pivotear, para lo que los jugadores, de, que vienen de frente, del equipo de Santa Lucía, encuentren, la, ahí sí que, la devolución, de una pared, aparte, él se ha generado, las opciones, ha rematado, y ha inquietado, a los dos centrales, del equipo de Crema, yo creo que, Acuña lo ha hecho, muy bien, el segundo tiempo, ha sido un jugador, para poder, encontrar el descuento, de parte del equipo, de Santa Lucía, y vamos a ver, en estos, nueve minutos, lo que queda, en compensación, que tiene más comunicaciones, el cabezazo, de, vamos, aquí vemos, la repetición, fue, el servicio, vean, en corto, para Pablo Aguilar, la devolución, fue buena, para Andrés Pescano, que pone, el centro, hacia atrás, así que, estamos con, Agustín Herrera, en su salida, el que hará, su ingreso, en este momento, es la información, que comparte, con nosotros, Rigoberto Lachulagó, entra, Nicolás Rollón, por Agustín Herrera, al minuto, 82, en esa jugada, muy buena, la devolución, de Pablo, con Pescano, y llegó forzado, el cabezazo, del jugador, Junior, para que la pelota, se fuera, al tiro de esquina, vamos a ver, en estos pocos minutos, que le quedan, a Rollón, a ver que, que tiene, este jugador uruguayo, para, en el tema ofensivo, de comunicaciones, porque, ha jugado, sí, un par de minutos, que lo hizo allá, en el primer partido, contra Xela, también lo hizo, en Iztapa, que lo hizo de titular, lo hizo bien también, vamos a ver, ya de local, qué características, o qué muestra, en cuanto a sus capacidades, en ofensiva, el jugador uruguayo. Tel Aguila, Javier, este es Kevin Ávila, el servicio, quedó muy en corto, faltan pocos minutos, Sandy, para que termine, esta historia, la octava visita, novena visita, en su historia, que hace Santa Lucía, a comunicaciones. Sí, ya de a poco, se van sumando los minutos, y el tiempo, pues ya empieza a jugarle, en contra, al equipo de Santa Lucía, que si bien es cierto, lo ha intentado Oscar, creo que, es más importante, el poderío, que demuestra comunicaciones, pese a ciertos errores, que tal vez por ahí, por segundos, lo comprometen, pero sigue siendo, más comunicaciones, sin duda alguna, me gustaría robarle, un segundo, para enviar un saludo, a lo largo y ancho, de todo el país, mucha gente comunicándose, con nosotros, a través de las redes sociales, pero específicamente, hasta Mazatenango, saludar a Henry Gómez, que sigue siempre, muy de cerca, las transmisiones, que siempre llevamos, a través de Televisiete. En los últimos minutos, comunicaciones, lejos de defenderse, y está reteniendo el balón, han estado haciendo, sus propuestas, hacia ofensiva, Michael Dumaña, bueno, sabemos que no es, una de sus habilidades, el control orientado, del esférico, y es que en efecto, estaba en un terreno, del cual él desconoce, que es la media cancha, José Corena, aquí viene, Junior, que ha tenido, un destacado partido, al igual que Steven Robles, Robles que puso la asistencia, para la primera anotación, del partido, la peina a José Manuel, le llega Andrés Lescano, atrás para José Manuel, que se puede animar, sin embargo, siendo siempre colectivo, la pelota, revolotea en el área grande, y será tiro de esquina, en 84 minutos de juego, a efectuarlo, José Manuel Contreras, ahí vemos, la intención de, de Moyo, de buscar al escano, le queda corta, pero cuenta, con la suerte, de que el despeje, del defensor, le pega también, al compañero, y se va al tiro de esquina, inofensiva, en las acciones, a balón parado, comunicaciones, anotamos muchos goles, en este torneo, vemos que, veremos que pasa ahora, el servicio es cerrado, Linares de puños, se quiere abrir del espacio, José Corena, saca un tiro muy tímido, la segunda pelota, en la falta de comunicaciones, de Pinto, y se vuelve a rehacer, con Pablo Aguilar, que si se anima, y con convicción, hay que sacar el GPS, para ubicar ese bombazo, ahí la intención de Pablo, es rematar potente, cuando tenía mejores opciones, no estaba bien perfilado, para poder sacar el remate, pero él decide, son tomas de decisiones, en cuestión de segundos, él decide, creo que también, la ansiedad, de demostrar también, de que viene a comunicaciones, a aportar algo importante, para el equipo crema, hace que también, las tomas de decisiones, no sean las correctas, porque tenía un jugador, mejor perfilado, y abierto, y solo, por el lado derecho, Corena, Rafa Morales, de nuevo para el colombiano, se desprende, Steven Robles, mientras que la pelota, hizo una escala, de José Pinto, Lescano, y de nuevo, José Corena, por izquierda, está José Manuel Contreras, libre, y viene transitando, haciendo el movimiento, en diagonal, de tres dedos, el servicio, era intencionado, como un servicio, pero también, se podría tomar en cuenta, como un tiro, no, y la intención, siempre de Moyo, es buscar, en este caso, al delantero, a Rollón, ya lo ha hecho, en dos ocasiones, ahí sí que, con el perfil externo, buscarlo a él, sabemos de la capacidad, que tiene el uruguayo, por la altura, puede ser que tiene, un buen cabeceo, y por eso, es la intención, siempre de Moyo, de buscarlo a él, ya van dos ocasiones, pero se le han ido largas, ahora vemos, la sustitución, de un jugador, creo que ha sido, el mejor, y el más claro, en el partido, que es Corena, creo que el premio, del gol, este, lo avala, como el mejor jugador, de comunicaciones, en este partido, y ingresa a Freddy Thompson, para cubrir esa posición, ya, ya como un contención, ya más fijo, en estos últimos minutos. Sandy, José Corena, quien acaba de hacer su salida, llegó a esta institución, con la etiqueta, del mejor mediocampista, de la liga nacional, y poco a poco, conforme han ido avanzando, estas cuatro jornadas, va sintiéndose mejor, con esta institución, ratifica, la opinión, la chula Gómez, como el mejor jugador, del partido. Por supuesto, que sí, yo creo, que era cuestión, de jornadas, que se fuera, acoplando, a su nuevo equipo, a una nueva idea de juego, tal vez en la primera jornada, su participación, a mi juicio, fue un tanto desapercibido, pero creo que, que obedece a lo mismo, era cuestión de tiempo, que era empezar a acoplarse, y conocer, claramente la idea de juego, de Mauricio Tapia, y sin duda alguna, comparto el comentario, de la chula, por mucho me parece, hoy, uno de los mejores hombres, dentro del terreno de juego, para comunicaciones. José Velásquez, ese es Jonathan, el zurdo, va rumbo a Arco, Freddy Pérez, en el fondo, sin ninguna complicación, ¿cómo será la agenda, en los próximos días, para comunicaciones, en las próximas jornadas? Ahorita, en la siguiente jornada, sale, va de visita, una visita, muy, pero muy difícil, a Malacatán, es un terreno, difícil, a pesar de que, Malacateco, no está jugando, en su estadio, no sé si van a habilitar, el estadio, para que pueda, para poder, para poder jugar, lugar de local, en su estadio, donde mucho le hace daño, a el equipo de comunicaciones. Y aquí, justo se ha mostrado, la tarjeta amarilla, para Rafa Morales, Freddy, aquí vemos, la repetición, y el por qué, la tarjeta preventiva, para el número 14. Si, el balón, ya había, ya lo había despejado, el jugador número 7, y hace contacto, en la parte, si observamos, en la repetición, en la parte, de abajo, es cuando da, da un, un puntapié, y la ubicación, que tiene Asir, para juzgar, y determinar, en una jugada temeraria, y por lo tanto, merece la tarjeta, de amonestación. ¿Cuántos amonestados, en el partido, Freddy? Hasta el momento, llevamos dos amonestados, Steve Roberts, al minuto 35, y Rafael Morales, al 43, por parte de comunicaciones, y uno de Jonathan Velázquez, al minuto 2, del segundo tiempo, por Santa Lucía. Y Gramajo, fue creciendo, ¿no? Poco a poco, conforme aquí, vemos, el mapa de calor, de Darroza, el jugador clave, de Santa Lucía, que hace su regreso, después de dos partidos, de suspensión, Pablo Aguilar, la tiene, ahora es para Andrés Lescano, que quería levantar, el desférico, le llega, a José Pinto, Contreras, abierto en la banda, se encuentra, Robles, al frente, para Andrés Lescano, Andrés, con el centro, al área grande, de Tales, para rechazar, 56% de posesión, para comunicaciones, contra 44, de los Lucianos, un tímido, contragolpe, que queda, en una intención, hacia la ofensiva, Freddy William Thompson, la tiene Junior, 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 se le fue acabando, el espacio, afloja el cuerpo, y la falta, que ha indicado, Astrid Gramajo, la posición, que ha tenido, durante todo el partido, ha sido excelente, hasta podría decir, demasiado cerca, eso demuestra, la buena condición, física que tiene, y le ha permitido, poder juzgar, las faltas, lo más cercano posible, aprovecho, para saludar, a Sender Garza, hasta Tezcatempa, que nos está, viendo por Canal 7, ¿dónde queda eso? Tezcatempa, por favor, es el lugar, más precioso, que tiene el departamento, de Jutiapa, ya veo, porque tanta emoción, y tanto cariño, en la forma, que declamó eso, ese saludo, es una declamación, por parte de, Freddy Burgos, tiro libre, es la táctica fija, 4 a la barrena, José Manuel Contreras, que está teniendo, un torneo, excepcional, y también, levantando la mano, para ser convocado, a selección nacional, el tiro, en el fondo, Linares, sin complicaciones, intenta, el mollo, sorprender, en este caso, a Linares, creyendo que, que este iba, arrematado por encima, de la barrera, pero no, intuye de que va directo, a donde está posicionado, y mejor, porque llega tibio, el balón, a las manos, de un portero, que sí, se le complicó, en el primer tiempo, en el segundo, ya comunicaciones, excepto, en el tercer gol, pero no ha tenido, mayor, mayores complicaciones, el arquero, como si lo fue, en el primer tiempo, donde le llegaron, por todos lados, Rafinha, atrás la tiene, Crisanto, Kevin Ávila, Crisanto, atrás, con Linares, el pecho, desde el águila, el movimiento, para Ra, quien del errarte, lo espera, Rafa Morales, lo persigue, Jonathan Velásquez, de la caña, distancia, el tiro, violento, y rasante, increíble, la intervención, que ha hecho, el guardameta, Quique Miranda, luciéndose, parecía, que no llevaba, mucha dinamita, ese disparo, pero, viéndolo, desde esta perspectiva, bien, Freddy Pérez, sí, bien, porque no da rebote, le queda ahí a cerquita, para quedarse con la pelota, muy buen remate de Jonathan Velásquez, también ingresó muy bien en el segundo tiempo, y este remate, pues, iba con muy buena potencia, tal vez no tanta dirección, palo, arco abierto contra remate, la sacó por completo, ya no tenía ángulo, en cualquier momento va a finalizar este encuentro, vemos ahora, la contraparte, en cuanto a la transición, que hace comunicaciones, el remate de Moyo, que busca, ah, no es la callo, el que busca el segundo palo, y este, impacta en el paral, tampoco cuenta con la suerte, la callo de que la pelota ingrese, sino que vaya hacia el lado, este, externo de la cancha, por el lado derecho, y no encuentra tampoco, ningún rebotero, de parte de comunicaciones, pero la calle, tiene todo el tiempo, para pensar, dónde la quiere poner, no llega al Linares, pega en el tubo, cuenta con suerte, y esta pelota, pues se va, este, lejos de, de la portería. Y con esto, Astrid Gramajo, está concluyendo, el partido, válido para la jornada, número cuatro, y es victoria, de comunicaciones, tres a uno, y con ello, continúa la, la racha, de nueve encuentros, de los lucianos, que han venido a visitar, desde el inicio, de este formato, de los torneos cortos, a la capital, a comunicaciones, aún sin lograr, una victoria, Andrés Lescano, y bueno, para Mauricio Tapia, muy complicado, tener un elenco, tan estelar, aquí en poner de titular, pareciera que todavía, no tiene, del todo definido, un once, Mauricio Tapia. Yo sí, ahí sí que discrepo, con lo que usted está diciendo, yo sí creo que sí, tiene el once titular, pero las rotaciones, las hace, de acorde, a las exigencias, que le viene presentando, el torneo, sabe muy bien, con quién jugar de visita, y con quién jugar de local, ya la tiene clarita, demuestra, en el primer tiempo, que los jugadores, que ingresaron hoy, son los titulares, son los que él, confía en que, de local, son esos jugadores, dinámicos, rápidos, que tienen posesión, de la pelota, que tienen gol, y que tienen esa, verticalidad, que el fútbol moderno, necesita, ya de visita, pues obviamente, intenta, acomodarse de otra forma, incluso el sistema, ya cambia, ya no es el mismo, defensivamente, se impone, y es ahí, donde ha encontrado, resultado, lo más importante, de todo, es que comunicaciones, siguen esa racha, donde no ha perdido, ha ganado, ha empatado, y eso lo hace, a que el técnico, Mauricio Tapia, pueda rotar, a sus jugadores, tranquilamente. Pues bueno, vamos con el resumen, de lo sucedido, en este partido, con la victoria, de comunicaciones, 3 a 1, y todo, iniciaba, pues ya, parece, muy, frecuente, para comunicaciones, por lo menos, en este torneo, iniciar ganando, aunque ahora, la historia, fue totalmente distinta, fueron amplios dominadores, no solo en el resultado, sino que también, en el control, de los tiempos del partido. Si, me quedo con estos 45 minutos, de comunicaciones, donde fueron amplios dominadores, donde circularon, muy bien la pelota, donde generaron, todo el espacio, que le daba, le generaba, este, el equipo de Santa Lucía, las acciones, siempre fueron en ofensiva, y a favor del equipo crema, vemos en la anotación, en la repetición, donde, este, Steven Robles, le cede el balón, a modo, para que llegue, a mi criterio, el mejor jugador, porque no solo en ofensiva, sino que en defensiva, lució muy bien, Corena, aquí lo demuestra, recupera la pelota, cede el balón a Tim, Agustín la abre, para que llegue, este, el centro, del lado derecho, donde fue, la ruta, donde encontró comunicaciones, siempre el juego ofensivo, y anota, un muy buen gol. Sí, aquí la pedía, con toda la libertad, del Tim Herrera, en la recepción, una buena decisión, de tirar esa, esa finta también, que fue lo suficiente, para limpiar la marcación, de Brian, que venía haciendo su regreso, aquí vemos el movimiento, del número dos, que se comió por completo, esa finta, y después, con el arco, prácticamente a disposición, la pone en la esquina, inferior, del guardameta, Linares, de todos los ángulos, de todas las perspectivas, que ustedes puedan ver, asistencia, que se le marca, y se le anota, a Oscar Santis, Santis, estuvo muy explosivo, haciendo asistencias, también, tomando, unas cuantas decisiones, no es que hayan sido, las equivocadas, simplemente, los tiros, no fueron rumbo a arco, pero todo, empezaba, y partía, desde, la habilitación, de Maffer Russell, y a pesar, de tener la mirada, casi que clavada, en el suelo, ya había, visto, en un tiempo anterior, el movimiento, del Tim Herrera, un pase perfecto, lo suficiente, para bañar, al defensor, así que, cuantas veces, usted, desea analizarlo, de todos los ángulos, que proporciona, Televisiete, aquí, el centro pasado, la recepción, de Agustín Herrera, que continúa, haciendo goles, continúa, aumentando, ese número, el segundo tiempo, fue para Santa Lucía, que inició, un poco más agresivo, haciendo, tres modificaciones, muy drásticas, sí, y encuentra, en lo mejor, de Santa Lucía, en ofensiva, porque, trataron, ellos, de tener otra cara, distinta, los primeros 45 minutos, ese gol, en contra, en contra de ellos, no, en contra, siendo un autogol, simplemente, encuentra, a Michael, este, mandando el balón, al fondo de la red, eso, sucedía, al minuto, 58, y de ahí, en adelante, comunicaciones, le cede el terreno, le cede el balón, la iniciativa, total, al equipo de Santa Lucía, que decíamos, que, con poco, llegó, a encontrar, esta jugada. Y este, este, call, queremos que, se analice, pero, cómo fue llevando, la jugada, Astrid, y aquí, involucro a, a Freddy, porque, bien, señaliza, de que continúe la jugada, ¿no? Sí, ella espera, si el balón, está esa oportunidad, aplicar la ventaja, vemos la repetición, el jugador está ingresando, se comete la falta, pero la ubicación que ella tiene, espera, y cuando mira que la tiene un compañero, hace la gráfica de indicar, que está aplicando una ventaja, y posterior, da, e indica hacia el centro, para, con validar la anotación. Muy bien, así que, aquí vemos esta jugada, el servicio por arriba, de cabeza, Ruiz, la bajó, Acuña, y Jonathan Velásquez. Con la victoria, de comunicaciones, se ubica en el primer lugar, con 10 unidades, Guastatoria queda en segundo, aún por disputar, un encuentro más, queda Cobán, y también Iztapa, no nos cambie, por favor, porque a continuación, un gran, una gran pelada, de Vox, por Canal 7, Brandon Adams, contra, Bojachuk, una gran pelea, que le llevaremos, a través, de Televisiete. Aquí vemos, en las intenciones, ya en los últimos minutos, de parte de Santa Lucía, que pudo descontar, en el 3 a 2, Acuña, en este remate, también, de Jonathan, y el último, de este, Junos Lacayo, esto fue lo que sucedió, en términos generales, que Comunicaciones gana bien, porque hizo, lo suficiente, para vencer, a un equipo de Santa Lucía, que se mete, con esta, con este resultado, en una zona, muy complicada. Nos quedamos, con los números finales, ustedes lo ven, en pantalla, muchísimas gracias, por habernos acompañado, quédense en Televisiete, que a continuación, pelea de Vox, de altos quilates, queda con ustedes, Pedro Saúl Ramírez, muchas gracias, hasta una próxima.